Un tesoro más para ti hemos recopilado esta serie de cartas, clases, conferencias y mensajes, que al publicarla sea, un reencuentro con Connie Méndez y la hermandad Saint-Germain revisando los archivos dejados por nuestra siempre recordada fundadora Connie Méndez, deseamos aclarar, para conocimiento del estudiantado, la verdadera historia del nombre de la hermandad. El día 15 de abril de 1970, Connie, reunida con el grupo de alumnas que ella venía preparando para que fueran guías o instructoras de las enseñanzas que ella tan valerosamente trajo para el mundo de habla hispana, acordaron darle forma organizada a todo el engranaje que se había ido formando a su alrededor y decidió registrarlo legalmente bajo el nombre de, Asociación Saint-Germain. La mayoría de las asistentes manifestó que le gustaba más el nombre de, Hermandad Saint-Germain, en lugar de asociación, a lo cual Connie replicó, No, déjenlo así, pues el nombre de Hermandad podrá producir confusión con otras hermandades pertenecientes a otras religiones o grupos de carácter espiritual que existen en gran número, funcionando en todas partes. Legalicémosle con el nombre de asociación y si tanto les gusta el nombre de Hermandad, usemos ese nombre en la práctica y de este modo quedará registrado en el plano etérico, así se hizo, de ahí que, tanto en nuestros libros de texto, revistas como en otras publicaciones, aparezcamos usando el nombre de, Hermandad Saint-Germain, cuando en realidad legalmente registrado fue, Asociación Saint-Germain. Este registro legal se hizo con fecha 30 de mayo de 1970 y tiene una duración de 20 años, o sea, que estará vigente hasta el 30 de mayo de 1990. Por tanto la, Hermandad Saint-Germain, nunca fue registrada por Connie. Posteriormente fundó la, Gran Hermandad Saint-Germain, poco antes de su paso a otro plano de vida, pero a poco de fundada quiso anularla, así como a la revista La Unidad, de la cual solo salieron dos números, ya que ella pasó una circular entre las guías, de la cual conservamos un original, retirándole su respaldo a dicha publicación. No le alcanzó el tiempo de su vida para firmar el documento mediante el cual el registro de la Gran Hermandad iba a ser anulado, de lo cual puede dar fe el asesor jurídico de la asociación para aquella época, ya que él redactó el acta de anulación y cuando la presentó para firmar, Connie se encontraba ausente en Miami a donde había ido a pasar el fin de año con su familia. Allí murió sorpresivamente de un paro cardíaco, de muerte natural, casi sin agonía, como correspondía a un espíritu evolucionado, como era el de ella. Después de recibir los oficios de la Iglesia Católica, a la cual perteneció por nacimiento y a la cual pertenecen todavía hoy todos sus descendientes. Su cuerpo fue incinerado, tal como lo había ella dejado dispuesto, sus cenizas fueron traídas a Venezuela, su patría, e inhumadas en el Cementerio General del Sur, en el Panteón Familiar. Las enseñanzas que dejó han sido dispuestas por los ascendidos maestros de la sabiduría, pertenecientes a la Fraternidad Blanca y han ido extendiéndose por todos los países de habla hispana en una forma paulatina, natural, segura, incontenible, sin que se hayan hecho alaracas de propaganda ya que, el plan divino, a pesar de los adversarios y de las apariencias en contrario, tiene que cumplirse, como lo afirmaba ella y así está sucediendo. Para los metafísicos, y también para los que no lo son tú sabes que desde mucho tiempo nos vienen lloviendo, mensajes, proféticos, destructivos, que tienen por único objeto aterrorizar con sus anuncios de cataclismos inminentes, ya que no ofrecen explicaciones, ni alternativas, ni solución, ni consuelo. Primeramente, hermanitas y hermanitos míos, no tenemos necesidad alguna de que se nos repita lo que está estipulado en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de San Mateo, tan conocido por todas las religiones del planeta, y como allí se nos ofrecen alternativas y consuelo, te recomiendo que los releas y los medites leyendo entre líneas, recordando lo que enseñó el divino Maestro Jesús, alertando contra, la letra que mata, y, el espíritu que da vida. Esto significa, textualmente, que no se deben tomar como artículo de fe las imágenes de espanto y horror que abundan en la Biblia, sino que se debe interpretar el símbolo detrás de la imagen. Pero como de esto voy a tratar más extensamente, por ahora quiero recordarte lo que se te ha enseñado desde el primer capítulo del librito número 1, a saber, que si te empeñas en oír, leer, creer, aceptar el contenido de tales, mensajes, esperando y temiendo encontrarte en terremotos y cataquismos, esto. Te ocurrirá sin lugar a dudas, porque la ley de correspondencia, ley espiritual inmutable, dice, como es arriba, en tu mente, es abajo, en tu materia, y ya tú sabes que la ley no falla. Ahora bien, como no fuimos criados para ser exterminados sino para que aprendiéramos a ser dioses, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 34, comienza ya a comprobarte a ti mismo tu divinidad interior y tu inmenso poder, trayendo a tu recuerdo la gran presencia que hay en ti, en todos y en todas partes, ya que ella es la luz en el centro del átomo. Y luego afirma, no acepto decretos destructivos ni para mí, ni para mis seres queridos. Amada presencia, asume el mando. Después, quédate en paz, porque habrás hecho lo más grande que se puede hacer en el planeta Tierra, o sea, sumarte a la voluntad divina que es el bien y el amor. De inmediato vas a comprobar tu enorme poderío. No les ocurrirá nada a los nombrados. Pero dependiendo de lo que significa para ti esa expresión, mis seres queridos, así será tu manifestación pues sabemos quienes consideramos a toda la humanidad como seres queridos nuestros. Y nuestro decreto afirma que no queremos que le suceda nada a nuestros seres queridos. Vas a comprobar otra ley que es, uno con Dios, es la mayoría. El divino maestro Jesús dijo, dos o más reunidos en mi nombre, lo cual representa la totalidad. Por lo tanto verás la repetición de lo ocurrido en el año pasado, el día 6 de abril de 1974, en que se alejó el cometa Kouttek que venía a destruir la Tierra. Te recuerdo otra cosa, las mentes humanas son como coladores. Sí. Contienen espacios por donde se filtra la luz de un mensaje espiritual, pero también contienen residuos de muchos, alimentos, que ensucian y contaminan esa luz, haciéndola irreconocible. El yo superior presenta la verdad en forma de símbolos porque, ¿en cuál otra forma se puede representar una idea? Te la presenta como una construcción, y si esta construcción es defectuosa, te está causando innumerables malestares y manifestaciones negativas. Para anunciarte la dicha de que ya se te van a corregir esas construcciones, ideas o conceptos cerrados como te pueden presentar esa transmutación, pues demoliendo las construcciones, ¿no es así? Las personas clarividentes son las más propensas a confundir los símbolos porque los ven con gran claridad, lo malo es que los interpretan de acuerdo con los residuos que yacen en su colador mental, y ellas son las que lanzan los mensajes. Ya tú, conoces la verdad, no vuelvas a alarmarte con los anuncios de cataclismos. En vez de ayudar a traer la destrucción, ayuda tú en la transformación de la nueva era en la que ha de surgir, el nuevo cielo y la nueva tierra. No comentes lo negativo, no repitas los mensajes, recuerda la verdad. Haz la infalible afirmación decreto y ponte en paz, porque es solamente en ella que puede manifestarse la unidad, la armonía y la abundancia para todos. Recuerda que tu pensamiento llega a los confines del planeta, en tres segundos, y si acaso dudas de esto, te recordaré también que el teletipo, creación humana, contacta a cualquier punto de la tierra en tres minutos. Nada de extraño tiene, pues, que el pensamiento, creación divina, contacte su objetivo en tres segundos. Ahora vamos a lo que te ofrecí esclarecer y comprobar más extensamente, para leer entre líneas a San Mateo, donde dice por ejemplo, cuando vierais la abominable desolación. Aquel que está en el tejado que no baje a tomar nada de su casa y el que está en el campo no vuelva atrás en busca del manto, no hay que creer que esto se refiere a los que se encuentran realmente en la azotea de un edificio, ni a los que se ocupan de sembradíos. Simplemente te recuerda conservar tu mente en la presencia de Dios, y que no pongas tu confianza en las protecciones materiales, ya que no importa donde te encuentres, la amada presencia está contigo, y, si lo recuerdas, no peligras. Con respecto a las amenazas de guerra, vamos a suponer que tú tienes un sentimiento de desagrado contra alguien, llamémoslo tú, enemigo. Ese sentimiento no te deja pasar las manifestaciones que crees merecer porque las sabes pedir. Las escrituras sagradas dicen que si vas a orar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que dejes tu oración en suspenso mientras vas a contentar a tu hermano. Esto no significa que debes ir a darle un abrazo a tu enemigo, sino que simplemente lo visualices y le digas a su imagen mental. Deseo amarte. Quiero quererte. Ayúdame a quererte. Esto actúa instantáneamente. Este pensamiento le llega en tres segundos y vas a comprobar de inmediato cómo comienza a eliminarse la amargura y el desagrado entre ambos. Esto es lo que extermina la guerra, lo que siembra la paz y es el famoso amaos los unos a los otros. No me lo creas, compruébalo y enséñalo. Dios es la paz ustedes saben ya que al pensar en Dios, al pensar en algo espiritual, en el Cristo en nosotras o en Dios en nosotras, ya hemos polarizado el pensamiento y lo hemos polarizado en lo más alto. De manera que en cuanto tenemos un tropiezo, una evidencia de enfermedad, un accidente, un desagrado, o que nos encontremos diciendo o haciendo algo negativo o destructivo, debemos memorizar la presencia de Dios en nosotras primeramente. El hecho preciso de reconocer la falta en nosotras equivale a la confesión católica y por lo tanto el error, que los católicos llamamos, pecado, ya está perdonado. Ustedes saben que la penitencia que da el sacerdote es una oración. ¿Qué hacemos cuando elevamos la mente al espíritu y hacemos un tratamiento? Pues estamos haciendo una oración. Y las que ya conocemos la práctica de reconocer un error, sea en nosotras o en otra persona, negar ese error, afirmar la verdad que es Dios, nos conectamos directamente con Él. Cada vez que una se conecta directamente con Dios es invariable que se siente un gran alivio. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo ha perdonado y ha borrado hasta los efectos de aquel pecado. Porque donde nosotras coloquemos a Dios, Él inmediatamente ordena y perfecciona en su creación. No puede existir imperfección donde esté Dios. Donde nosotras sintamos a Dios, estamos sintiendo su perfección. La única forma de hacer contacto y conexión con Dios es mentalmente. Pensando en Él, no hay otra forma. Como Dios es amor, al pensar en Él estamos pensando amor. ¿Se han dado cuenta de esto? No podemos pensar en Dios sin pensar amor. Es decir, que estamos amando a Dios cuando pensamos, aunque no sea sino en la palabra, Dios, y la Biblia dice, el amor es el cumplimiento de la ley, esto quiere decir toda la ley, o sea, todas las leyes. Estamos, en ley, cuando estamos en amor, pensando amor, pensando en Dios, y cuando nosotras, estudiantes de la verdad metafísica, estamos tratando de cumplir las leyes de Dios, tratando de elevarnos, tratando de comprender, o sea, buscando con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y sentidos, tenemos derecho a la paz perfecta de nuestras mentes y almas. Estamos con Dios. Estamos en amor. Mejor voluntad no se puede expresar que la que nosotras estamos expresando en este momento, ustedes oyendo esta charla, yo dictándoselas. Y Jesús dijo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. La paz es el don más grande de Dios. En Medfax dice, que cuando nuestras almas están en paz, nada puede descomponerse, y todo lo podemos. No se formen una figura de la paz en la mente. La paz no es estar pasivas e inactivas. Se puede estar en plena y febril actividad y estar en perfecta paz. Es el alma, el corazón, los sentimientos, el estar contentos, interesados en la tarea a la mano, estar en paz. Estar así es la felicidad. No se necesita mayor cosa para estar feliz. Se necesita la paz y nada más. Es importantísimo, pues, conservarse en paz, aprender a estar en paz, conocer lo que es la paz y valorizar todo para saber cuáles son las cosas que no merecen la pena ni decir, ni pensar, ni hacer, ni obtener. Porque nos quitan nuestra paz, ya que la paz es lo único que vale la pena, ya lo hemos visto, la paz es la felicidad. Si se está molesto, no importa, qué especie de molestia, bien sea molesto en nuestro ánimo como en nuestro cuerpo, no se está en paz. Y se está infeliz, ¿no es así? Cuando tenemos carencia de dinero, carencia de cosas necesarias para la vida, soledad es carencia de compañía, angustia por nuestros seres queridos, temor o aprensión por el futuro, todo es falta de paz. Todas estas cosas nos quitan nuestra paz. Podríamos ahora comenzar a detallar de nuevo las formas de ir curando todas esas condiciones que he mencionado, pero ya ustedes saben cómo actuar en cada una de ellas. Y si no se acuerdan es que tienen que repasar las lecciones que tienen archivadas o engavetadas, porque todas estas condiciones están cubiertas en mis dos libros de texto y en las clases que se les han dado. Ustedes saben también que la verdad que se tiene, si no se usa o no se aplica, de nada sirve. Es más, es grave. Poseerla y no usarla es el pecado de omisión. ¿Cuántos hay que anhelan una fórmula para quitarse de encima toda la opresión que los mata y aquel a quien se le ha dado la desperdicia? A esto último se le puede aplicar un adagio muy popular que dice, ni lava ni presta la batea. Es egoísmo y desperdicio de la peor especie. De manera que no comenzaremos de nuevo a enseñar lo que ya se sabe. Lo que sí haremos es recalcar el supremo remedio. La fórmula más alta para obtener todo lo que nos sea menester en cualquier momento, y sobre todo, la única manera de obtener nuestra paz instantánea y toda la luz que necesitemos, es dirigirnos a nuestro yo perfecto. A nuestro Cristo interior. A la presencia de Dios. Acuérdense que donde reconocemos la presencia de Dios, ella comienza a poner orden en su creación. Comienza de inmediato a perfeccionar lo que está manifestando imperfección. Porque lo que estemos viendo que parezca imperfecto, aunque si tenga forma y bulto, no tiene substancia real. Se puede deshacer porque está basado en una mentira. Lo que esté basado en la verdad es eterno y no se puede desbaratar. Pero la mentira se esfuma al confrontarla con la verdad, así es que por sus frutos los conoceréis. Te encuentras frente a algo que te perturba, que parece muy real. Prueba diciéndole. Tú no tienes substancia, eres mentira, la presencia de Dios está en ti porque Dios es la única presencia y el único poder. Como todo contiene la energía divina, al invocarla, mencionando la presencia de Dios, la forma o figura ficticia se borra, se esfuma, deja ver la verdad pura. Este párrafo que acabo de decir es la gran fórmula. Es amor y lealtad a Dios. Estudienlo, medítenlo mucho, pónganlo en práctica y verán el adelanto rapidísimo. La ley de la armonía esta es la explicación mecánica de la ley de la armonía, mucho de lo cual ustedes conocen, pero mucho de lo cual es nuevo. Ustedes saben que cada electrón en el universo está en movimiento. A pesar que una piedra o un árbol, o un mueble, parecen estar estáticos, cada átomo y cada electrón de los que integran esos átomos, tienen en sus centros una luz. Esta luz es la llama triple de ese foco de vida y está vibrando. El número de pulsaciones por segundo es lo que determina la ratio vibratoria de cualquier cosa. La acción vibratoria muy lenta es lo que hace aparentar que una cosa sea estática, pero con los instrumentos modernos vemos un objeto tan amplificado, que se puede ver su movimiento constante, fluctuando y emitiendo rayos de ondas luminosas, que es lo que llamamos radiación. En un individuo, la acción vibratoria está determinada por su proceso mental y sensorio. Esta forma pulsaciones de energía, o sea rayos de luz que atraviesan los cuerpos inferiores, y que contienen un patrón que debe ser seguido o copiado por los electrones en su expresión individual. La conciencia imperfecta es lo que hace que un patrón imperfecto produzca vibraciones muy lentas. Los electrones son obedientes. Esa es su característica principal, y tratan de adaptarse al patrón que se les impone, por lo tanto la ratio vibratoria de la persona es tan lenta que lo sitúa poco más o menos al nivel del animal. El estudiante consciente llega a un punto en que tiene que, imprescindiblemente, dirigir conscientemente el volumen y el movimiento de sus emociones, o sea el patrón de energía para sus electrones obedientes, con tal precisión como regula el dial de su radio, el termostato de su aire acondicionado, de su horno o de su nevera. Generalmente el hombre cuando se despierta por la mañana, recorre el cuadro normal de su día. Recuerda todo lo que tiene que hacer, y lo recuerda con variedad de emociones, de apuro, de ira, de impaciencia, de sentimentalismo, la madre siente y vibra emotivamente con todos los problemas de los hijos. El hombre de negocios con todos los problemas de su empresa, cada uno con su propio patrón, y desde ese mismo momento comienza un patrón de emociones violentas, de cambios convulsivos, todos incontrolados, incesantes, instantáneos. Para regular la temperatura de su oficina o de su dormitorio el hombre ajusta con sumo cuidado el termostato para que le produzca un clima agradable, cómodo, igual y sabroso, ni demasiado frío ni demasiado caluroso. Pero en el clima de su vida toda, prefiere gobernarla de acuerdo con el incentivo de cada momento o la provocación de cada cosa que vaya llegando. Los electrones no pueden adaptarse a este capricho. Lo que se les impone son impulsos electrónicos y el desorden es espantoso. Se descontrolan todos los sistemas del organismo y de la vida entera del individuo. Sean el sistema económico, el de la salud propia o de los seres más allegados, el del orden mental, el del carácter o humor propio y de los lujos, el comportamiento del servicio, de los compañeros de trabajo, de las amistades, de los empleados, del carro, de los teléfonos, de todas las dependencias, todos son sistemas que dependen de nuestros patrones electrónicos y que gobiernan nuestras vidas y nuestros mundos. Son patrones de vibraciones que cada uno lanza e impone a su propio sistema de electrones. Para poder computar un porcentaje, una suma de valores, un nivel general, o como se dice hoy, un average, de un patrón totalmente desordenado, caprichoso, fluctuante hasta la exageración, imposible de seguir ni de catalogar la maquinaria electrónica de nuestro mundo individual, o sea nuestra corriente de vida, trabajando con grandes desventajas, se hace muy lenta, muy retardada. El individuo, en su próxima vida, será un retardado. El hombre es superior al animal porque dispone de raciocinio, inteligencia y libre albedrío para manejar sus sentimientos, pensamientos y emociones. Esas son las tres dimensiones en que vive. Pero si él no aprovecha estas tres dimensiones, ni las domina, las gobierna, éstas lo dominan a él. Es como si no las poseyera. Entonces se coloca en un nivel inferior. El del animal. Primeramente, hay que saber que esta energía que nos viene por toneladas, baja por el cordón de plata directamente de Eliozó. Es un regalo constante y eterno de nuestro Dios. Él no nos la mide. Es nuestra prerrogativa usarla, economizarla, graduarla, dirigirla, controlarla y hacer el mejor uso de ella. En el comienzo de la vida así lo hacíamos con toda la sabiduría de nuestro cuerpo mental superior. En la caída del hombre se ha ido entorpeciendo más y más hasta que ya tenemos que volver a hacerlo todo de nuevo y regresar a la casa del padre por el sudor de nuestra frente. Antiguamente, los estudiantes del sendero espiritual tenían que ingresar en los templos iniciáticos para aprender y practicar con problemas fingidos, porque la vida era primitiva y sin las oportunidades que hay hoy. Pero luego los templos tuvieron que elevarse al plano etérico, no podían soportar las horrendas vibraciones terrenas y la tierra precisamente es la escuela iniciática ideal para ascender lo más rápidamente posible, ya que cada momento nos ofrece una lección, una práctica y una oportunidad para dominar, superar y purificarnos. Es fácil determinar el nivel en que se encuentran ustedes. Las que tienen que trabajar para ganarse la vida, las que tienen esposo e hijos, las que tienen problemas de salud, sentimentales, de carácter indomable, en fin, que por sus frutos los conoceréis. Por eso todo el mundo tiene que pasar por el dominio de ese mandato loco que le están dando a sus electrones. Dándose cuenta de la cantidad y la diferencia de emociones que pasan en una sola hora, pueden juzgar la cantidad de veces que esos pobres electrones, cuyo sello es la obediencia, habrán tenido que cambiar de velocidad y de cualidad de radiación durante el día. Comprenderán que es casi imposible un progreso permanente. La persona tiene que poner conscientemente un cese al despilfarro y comenzar a educar su autocontrol paso a paso a través de las experiencias del día, a pesar de las provocaciones ajenas, y precisamente, aprovechando esas provocaciones que ofrecen las tremenduras infantiles y los defectos de los adultos, que nos caen tan, gordos, como dicen en México. ¿Y cómo se le impone exactamente un patrón a los electrones? Vamos a ver. La esencia de vida, o energía, que baja de la presencia yo soy al corazón humano, a través del cordón de plata, enciende la llama triple. La inmortal y la victoriosa llama triple. Esta es inteligencia directiva. Corresponde a lo que conocemos como cuerpo mental superior al través del cual funciona la presencia, yo soy, a quien ésta da sus órdenes. Es nuestro quinto cuerpo. También la conocemos como el, ropaje del Cristo. El sexto cuerpo o vehículo es el cuerpo causal y el séptimo es el, yo soy. A medida que la recordamos, la usamos y la ampliamos, ella se va agrandando hasta que toma una figura, a igual y semejanza de Dios, o sea de nuestra presencia yo soy, y entonces se graba en la figura nuestra. Es la conciencia crística. Es el Cristo. Cada grupo espiritual tiene su diccionario particular, y a nosotros nos corresponde ir reconociendo nuestras imágenes en las de los demás. En el puente llaman a este Cristo interior que nosotros tanto amamos y usamos, el hombre de oro. Todo esto se funde en uno en el momento de la ascensión. Cuando nos damos cuenta de que nuestro, patrón, tiene que ser constante para que podamos adelantar, y que no nos podemos dejar dominar por ataques de furia, de llanto, de impaciencia, sino que tenemos que poner en práctica todo lo que nos ayude a dominar el impulso, porque ya no podemos permitirnos un solo pensamiento o sentimiento que no sea cónsono con la verdad, el amor, la paz, el equilibrio, la armonía y la belleza, ya que éstos actúan como un director de orquesta, que impone lo que ven. La partitura. Nuestra partitura es el patrón que los electrones, nuestros músicos, van a seguir. Recuerden, nuestro patrón es un rayo de luz en constante movimiento, vibrando a una ratio de acuerdo con lo que pensamos y sentimos. El amado Eolo dice, el conocimiento de esta ley de armonía es un seguro contra el desastre. Contra las apariencias exteriores de imperfección en el mundo individual. Es la responsabilidad de cada uno el mantener un fluir armonioso de la energía que nos regala el Padre, por encima de todos los disturbios exteriores y las provocaciones que recibamos todos los días. Los humanos cuidan sus posesiones materiales con gran atención, esmero y vigor, y sin embargo, la más preciosa y valiosa de todas, la armonía, permiten que sea destrozada a cada rato y por el más leve pretexto. O sea, en cuanto se tropieza con una acción negativa por parte de otros, o una palabra fuerte, o una noticia del exterior, o una condición molesta trivial como por ejemplo el de andar en una, cola, o encontrar un número de teléfono ocupado. El dios de la armonía, el amado Lamoure, quien tiene su foco encima de la isla de Madagascar, recomienda que al despertar y antes de poner los pies en el suelo, se piense en la llama triple del cuerpo físico, luego se visualiza la llamita no alimentada de cada uno de los otros tres vehículos, emocional, mental y etérico, pensándolos como tres estrellitas brillantes, y luego de pronto ampliándolas hasta reunirse con la gran llama triple que ya hemos visualizado. De esta manera estaremos alimentando las tres llamas triples a las cuales jamás les hemos prestado atención. Una vez hecho esto, ponemos los pies en el suelo y dirigiéndonos al hombre de oro o Cristo, lo ampliamos también, visualizándolo en nuestro corazón. Después podemos pensar en alguna virtud que deseamos desarrollar, o en algo que deseamos enviar a algún familiar o hermano necesitado. Se le pide al hombre de oro que actúe a través de estas llamas triples, pues es mucho más efectivo activar las tres llamas antes de invocarlo, ya que sin alimentar nuestras llamas triples estaríamos esperando que él las ampliara, y es trabajo nuestro el alimentar nuestros frutos. Después se le puede pedir a cualquier entidad su ayuda. Lo que sucede es que los electrones se mueven con gran rapidez y expulsan las discordias que se encuentran en las entretelas. Todo dolor o molestia es una acumulación de discordia que los electrones no tienen suficiente impulso para desalojarla y expulsarla. Cuando se invoca a la llama violeta a que pase por un órgano, la acción vibratoria de los electrones se acelera de inmediato y la llama violeta disuelve la acumulación. Después de pensar en tu llama triple, de activar las otras tres partes y seleccionar la virtud que tú quieras que actúe durante las próximas 24 horas, pídele al hombre de oro que regule los electrones de los cuatro vehículos inferiores, ampliado por el ascendido maestro, director de la virtud que deseas. Dice la Mouray que te asombrará el adelanto que verás a la semana y mayor adelanto al mes de efectuar esta práctica. También dice que verás que lo que antes te irritaba ahora se deshizo, que sentirás tus nervios tranquilos, estabilizados, y que como toma un poquito de tiempo movilizar los electrones acostumbrados a no moverse, que lo invoquen a él, la Mouray, y él le dará su asistencia, al hombre de oro también. Sobre los problemas de nuestra era muchos siglos antes de terminar una era, los adeptos que son designados para trabajar en la era que adentrar, tienen que hacer grandes estudios y programaciones, sus tareas son gigantescas. Primeramente, tienen que tomar en cuenta que una era es siempre positiva y la otra negativa. Esto trae automáticamente un conflicto de intereses, de gustos, de tendencias, etc. Este conflicto, aunque es natural, tiene que ser aminorado, suavizado y contemporizado. El gran amor de los maestros y seres de luz está siempre atento para evitar roces y choques entre las costumbres de la era que sale y la era que entra. Por ejemplo, en la era pasada, Pisces. Era negativa mística, emocional, la tendencia era de retirada a conventos y monasterios para poder entrar en contemplación. Todo en esa era ayudaba al místico, al santo. La India desarrolló su sistema de yoga meditativa, la vida solitaria introspectiva. No solamente es un sendero auténtico, sino que el haber logrado la unión con el íntimo, yo superior, maestro interno, era y es la meta de todo sendero espiritual. Es un triunfo que no puede ser desbaratado por ninguna tendencia más moderna. En cambio la era de acuario es extrovertida, la tendencia es a internacionalizarlo todo, la orden es de trabajar por los demás, de unificar en actividades públicas y hacer por la comunidad. Los maestros no pueden permitir que se le siera y maltrate a los que tanto lograron por medio de la contemplación interna, pero los hippies, están en su derecho de provocar toda la destrucción que puedan con respecto al orden antiguo, ya que estos están impulsados por Urano, el regente de acuario, como veremos luego. Los adeptos que manejan las fuerzas espirituales de la nueva era tienen, pues, la tarea dificultosa de anticipar el futuro, de impedir que se anule la obra de hermanos adeptos de la era anterior, de tratar de proteger a la mayoría conservadora aún apegada a las viejas costumbres religiosas y de entendérselas con las fuerzas negativas, espinosas, que aprovechan todo cambio para causar disturbios ilegítimos. Urano, como regente que es, es el señor de la casa de acuario. Acuario, es sólo el signo que entra. No es un planeta. Urano, es el planeta regente, que tiene vibraciones propias y que influencian todo en la tierra. El signo que sale se lleva sus corrientes. El que entra, trae las suyas, y éstas están en conflicto. Mientras la casa se limpie de las corrientes antiguas y se instalen las corrientes nuevas, hay siempre una gran revolución. Por bien, jamás por mal. Urano es un foco vibratorio fortísimo. Aunque se encuentra tan lejos de la tierra, la dominan sus vibraciones, hasta el punto de que se le llama, el destructor. En realidad es un renovador. Es el que pone el equilibrio en acuario, pero todavía lo vemos como un monstruo. Fíjense, su influencia aumenta fuertemente la química, la ciencia, lo magnánimo, lo maravilloso, lo excéntrico. Por eso, alborota desmedidamente la ciencia ficción, la producción científica de criaturas, monstruos, todo lo raro, inesperado, extraño, la brujería, la magia, la negromancia. Es fuertemente masculino que parece odiar a la mujer y pone la interferencia en el patrimonio que lo destruye. No hay felicidad doméstica bajo Urano. El planeta Neptuno es el opuesto de Urano y estas dos influencias contrarias se encuentran ahora en conflicto directo. Urano es mental, aéreo, Neptuno es acuático, sentimental. Los dos sexos, en lugar de encontrar su complemento uno en el otro, se encuentran frustrados y se internan en el propio ser buscando la unión, la boda mística. Esto es para que el ego se libere de deseos personales para el futuro. Como los uranianos son andróginos, producen el individualismo. En los planos bajos esta influencia produce la homosexualidad, lo cual explica por qué hay tal aumento de esta condición en esta era. El conflicto en que los egos sienten el impulso de buscarse a sí mismos, pero la costumbre, o la imagen implantada, de buscar el amado o la amada afuera, los hace caer en el error de tratar de encontrar tal unión en alguien del mismo género, exteriormente. Todo esto se corregirá, se tranquilizará, se normalizará, andando la era, ya que una era entera no es sino la amplificación de un mes terreno, en la forma siguiente. Ustedes saben que los meses los dividen los astrólogos en tres partes llamadas decanatos. Cada decanato contiene diez días, o sea, que el veintiuno de este presente mes es el comienzo de un signo, hasta el uno del mes próximo. Este es el primer decanato. Ese día del mes marca la entrada del segundo decanato que dura hasta el día once, once. Este día once marca la entrada del tercer decanato que dura hasta el día veintiuno, en cuya fecha cambia el signo. Hay quienes afirman que las fechas son 20-30-10. Otros aseguran que son 22 de febrero de 12. Nadie puede asegurarlo porque son épocas cósmicas y en el cosmos no hay tiempo. Bien, como es arriba es abajo y viceversa. La era tiene su primer decanato que dura 700 años. Luego sus otros dos decanatos de 700 años cada uno, los tres sumando 2100 años que es la exacta duración de una era, mientras entra o sale la otra. Los primeros 700 años, o sea, hasta el año 2650 y pico, estará la tierra gobernada por el renovador urano, para transformarle a los humanos el centro físico etérico, o sea, el orden de vitalización, que será diferente a todos los anteriores, ya que siendo urano una influencia mental, desarrollará la voluntad para que cada humano logre controlar el subconsciente sin necesidad de apelar a un psiquiatra o psicoanalista, limpiándolo y purificándolo el mismo. Es significativo que urano es de color violeta, y que también estos primeros 700 años están bajo la dirección del primer rayo azul. Urano renovará ese centro de vitalización, que hasta ahora se ha llamado, el despertar de Kundalini. Parece ser que en esta era el centro está en el corazón y se llama, el Cristo. En la generalidad, se espera este despertar al final del primer decanato. En los metafísicos está ahora. Por eso se dice que los metafísicos llevan un adelanto de mil años por encima del planeta Tierra. Voluntad parece ser que lo más importante en la vida de un individuo, y de todo individuo, es la voluntad. No me refiero a la fuerza de voluntad, ni a la persistencia, tampoco a ese gesto que se hace cuando se dice con violencia, esto es así, porque yo quiero. No. Ni tampoco me refiero a ese empeño que no flaquea, que continúa por encima de todo repitiendo a pesar de todos los obstáculos y contratiempos. No. No es la resistencia pasiva tampoco. Nada de eso. Todo esto es muy meritorio y tiene sus ventajas muy grandes, pero lo que quiero hacer comprender es la voluntad en los términos siguientes, por ejemplo, te ponen frente a ti una manzana y un mango, y te dicen, ¿cuál deseas? Tú contestas, el mango. Esa es tu voluntad. Pero todavía se podría decir que eso es, preferencia, porque te han puesto a elegir. Pero en este otro ejemplo, yo he decidido hacer una exposición de arte, y hago mi lista de personas a quienes deseo invitar. En este caso, no me han puesto a elegir. Es mi voluntad hacer una exposición, y es mi voluntad expresar el deseo de que asistan las personas invitadas. Yo no he hecho un gesto de voluntariedad. No hay por qué hacerlo. Supongo que si alguien trata de impedírmelo, entonces, tal vez, sí haría un gesto imperioso contra aquel que trata de desviar mi decisión. Así pues en este caso sería, decisión y preferencia, pasiva y sin violencia ni esfuerzo. Esa voluntad, a la cual me he referido, es la que se respeta como libre albedrío en todo el cosmos. Y es respetada en una forma que tengo que hacérsela saber un poco más adelante, porque es muy importante que se sepa. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente, el principio de correspondencia hace que el azul sea el primer color que encontramos en el cuerpo causal del individuo, así como también la propia cura de Dios Padre. El azul representa o simboliza, la voluntad de Dios, y además, ordena la cabeza del yo superior. Es el primer color que encontramos y fíjense bien que representa la voluntad, sea de Dios o sea nuestra, como imagen y semejanza de Dios que somos. Nosotros cada vez que hacemos un tratamiento u oración, decimos, de acuerdo con la voluntad del Padre, o sea que ante todo deseamos cumplir y que se cumpla, la voluntad de Dios en el asunto que estamos tratando. Como es arriba es abajo. La voluntad de Dios ante todo. La voluntad individual es lo que rige toda su manifestación. Para que sea perfecta estamos dispuestos a que prime la de Dios antes que la nuestra. Ahora, los estudiantes de la verdad están en un nivel de evolución muy adelantado. Al comenzar a estudiar ya pueden decir con toda propiedad, yo no estoy en el plano de las leyes materiales, yo estoy bajo la gracia. Al interesarse uno en las cosas espirituales ya pasó la voluntad a buscar a Dios. Yo les dije que la voluntad individual es lo más importante en la vida del individuo y que era respetada por todo el cosmos. Imagínense ahora, lo que eso significa en términos del respeto que se merecen todos ustedes por parte de las huestes angélicas y los planos superiores e inferiores, y con estos últimos, más aún ya que los planos inferiores no pueden ni acercarse a molestar la voluntad individual. Hay una barrera que lo impide. Si el individuo no lo sabe y cree que todo el mundo puede interferir, molestar, impedir e interrumpir, pues eso mismo le sucede. Pero, al estar en cuenta de que su voluntad es lo más respetado lo más importante para todo el cosmos, entonces la verdad lo hace libre, y esto le da una seguridad y una gran fe. El respeto a la voluntad individual es tan grande y tan importante que hay una ley conocida por todo el cosmos que es la siguiente. No se puede prestar ayuda si no viene directamente por petición de la octava en la que se origina la necesidad. Esto significa que a la necesidad material no pueden acudir los santos, ni los maestros directamente. Tiene que surgir la oración, no solamente del propio plano, sino de la octava particular. Una octava es una subdivisión de un plano. Así como en el plano hay siete octavas, en los planos hay infinidad de octavas. Son subdivisiones que rigen la armonía universal. Vamos a decir que alguien tiene una llaga. Mientras esa persona se cure su llaga con ungüentos y pomadas, polvos, vendas y cosas materiales, su poder curativo espiritual no se mueve. No hace nada por sanar aquella dolencia. Y dices tú, pero entonces, Dios no me atiende. En ese caso todo está en suspenso esperando la menor indicación del individuo. Hay guardianes silenciosos en todos los planos, atentos a la menor lucecita o cambio de intensidad en la oscuridad, para volar con el mensaje a algún ser de luz que venga a intervenir. Pero mientras el individuo no dé señales de ese cambio, nadie se mete con él. Se supone que es su voluntad curarse el mismo y nadie coarta su decisión. Por eso se dice que la petición tiene que venir de la propia octava del individuo para ser atendida. Los grandes maestros dicen, si no fuera por esa ley, ¿cuánto tiempo hace que nosotros hubiéramos salvado la tierra de sus males? Ahora, con respecto a los ángeles es distinto. Dice una máxima ocultista, es estirpe de los ángeles descender al nivel de los átomos. Esto quiere decir que allí donde no llega nada ni nadie, ni santo ni maestro, puede llegar un ángel. A ellos no les está prohibido ninguna entrada, ni cerrada ninguna puerta, porque ellos son hechos de sentimientos purificados, mientras que los humanos están mezclados con egoísmos, con temores, con odios y venganzas, pero la parte pura de todo sentimiento hace que vengan ángeles a ver si pueden ayudar. No en vano les digo yo siempre a ustedes, pongan un ángel, cada vez que se trata de proteger a un niño, la casa, las puertas, las ventanas o lo que sea. Por esto es que el más leve sentimiento es percibido por el ángel guardián silencioso que atisba precisamente estos cambios y llama a los directamente interesados para que vengan a ayudar. Parece mentira. Que la única creación de Dios que posee la facultad de libre albedrío sea esta humanidad, este ser humano que somos cada uno de nosotros, y que por poseer ese don divino seamos los únicos que nos hemos atrevido a crear la discordia, el odio, las guerras, el hambre, el desorden, el libertinaje y la maldad. Y vamos a comprobar este alegato, por debajo del hombre están los animales, las aves, los insectos. No tienen libre albedrío, porque no razonan siquiera. Son casi autómatas gobernados por un espíritu superior llamado, espíritu grupo. Los hay para cada especie y estos no se apartan de su principio fundamental, amor, vida, armonía y luz. Más arriba del hombre están los ascendidos maestros, la huesta angélica y los seres cósmicos que no se apartan jamás de su principio fundamental de amor, vida, armonía y luz. En la misma humanidad hay seres adelantados que al no más conocer a su amada presencia y darse cuenta de lo que acarrea el libre albedrío, no piden otra cosa que la amada presencia asuma el mando y que se cumpla la voluntad divina y no la propia. Por esto del libre albedrío es que nuestra tierra tiene 50 siglos de atraso. Ella está atascada en un mismo punto. No retrocede, pero no avanza. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que interrumpió nuestra marcha? Ya se los voy a decir. Ustedes saben que el hombre tiene varios cuerpos, uno por cada plano de vida. Estos planos son siete, cada uno con siete subdivisiones. Pero nosotros no vamos a tratar sino de tres de estos planos, o sea, el plano físico, el plano astral y el plano mental. Mejor dicho el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. De estos, el cuerpo físico se compone de dos partes muy marcadas. La parte densa formada por sólidos, líquidos y gases, y la parte que no vemos, formada por cuatro tipos de materia muy fina. A esta parte se le llama el doble. El doble etérico. No confundir con el plano o cuerpo etérico que es parte del plano mental. El doble es idéntico al físico pero es como una niebla, de color grisáceo, es más grande que el físico, o sea, que sobresale del físico como cuatro centímetros porque su cometido es el de absorber los rayos solares y distribuir la vitalidad por todo el físico. No es difícil verlo. Se le llama el aura de salud porque cuando la persona está sana es brillante y cuando está enferma luce opaca. Los hindúes le dicen prana a la vitalidad. Este doble no debe jamás separarse del cuerpo denso. Él no debe usarse para clarividencia ni para salir de viaje en el espacio. Es el protector y suministro vital del cuerpo. Sin embargo hay cosas anormales que lo hacen separarse un poco, como un golpe muy fuerte, un exceso de furia, una terrible emoción, la desesperación, la mala salud, las drogas y la autohipnosis. Esto causa una condición desastrosa llamada mediumnidad. La mediumnidad es una anormalidad, es pues una enfermedad. Es un desorden. Sí, mis hijitos e hijitas, la mediumnidad no es un don del cielo ni una prueba de altura. Es negativa y no se debe practicar. Hay que curarla porque es una enfermedad psíquica. Ahora, como la humanidad tiene a menos controlar sus arranques emocionales positivos o negativos, o sea, de cólera y pena, como de placer, exponiéndose a todo género de accidentes y enfermedades, toda vive expuesta a la separación del doble etérico. Hay ciertas sectas, que no necesitamos nombrar, que enseñan a todo el planeta a entrar en trance mediumnímico por medio de ritos, relajaciones, cantos monótonos que inducen el autohipnosis, y esto separa el doble del cuerpo denso. En toda sesión espiritista la medium termina en profundo agotamiento. Se le ve demacrada, jadeante, sufre palpitaciones terribles. Todo porque al separarse el doble del físico priva a éste de la vitalidad. Si ocurre algo que asuste al medium, éste moriría. Ninguna persona de buen sentido debe jamás practicar ni la mediumnidad ni el espiritismo, porque es peligrosísimo. Por otra parte, el medium es un instrumento pasivo de influencias ajenas. Los espíritus de altura jamás se acercan a un cuerpo impuro. El mediumnismo es la antítesis del adoptado. Generalmente son los espíritus muy bajos de los subplanos astrales los que vienen para aprovecharse de la vitalidad del medium. Si son los espíritus de la naturaleza, no pueden soportar las emanaciones humanas. No se acercan. Los espíritus burlones les encanta mistificar, engañar y hacer papeles de grandes figuras. La persona inteligente los puede desenmascarar. Casi siempre los mensajes que dan son leídos por los mismos espíritus en la memoria o la conciencia de la persona. Los espíritus de los llamados, muertos, a menudo se pueden acercar, pero siempre son los muy llenos de impurezas quienes buscan alivio en los vivos. Por supuesto, si hay una clarividencia espiritual, pero ésta es tan distante del plano psíquico como una estrella de una luciérnaga. Sólo un adepto puede separar su parte etérica voluntaria y conscientemente, ya que él sabe dominarse a sí mismo y subyugar a las potestades inferiores. Todo lo dicho es lo que ha estancado a la humanidad en un ambiente psíquico de donde es muy difícil extraerse. Es una de las grandes razones que mantiene a la humanidad en el atraso de 5.000 años. Habiendo superado los cinco mundos, mineral, vegetal, animal, humano y astral, cuando deberíamos haber entrado en el plano mental y estar a las puertas del plano espiritual manifestando el Cristo, se nos viene encima la era de oro, la iniciación de la tierra en que ella tiene que elevarse a la órbita de Venus, cuando deberíamos ser ya una sola raza, los hijos de Dios, resulta que estamos atascados en el plano astral, luchando junto con otras cuatro razas que han ido viniendo cuando les tocaba encarnar aquí, obstaculizándole su adelanto. Y esto trae por consecuencia que más de la mitad de los habitantes de la tierra no podrán soportar las vibraciones aceleradas que van a comenzar pronto a manifestarse en el viaje de la tierra a la órbita superior. Esta cantidad de humanidad tiene que irse a otros planetas inferiores al nuestro, y ya los estamos viendo irse, pues no será como cree la mayoría, que vendrá un cometa que arrancará a esa mayoría con un arrastre de su cola. Eso es fantasía. No. Se van de muerte natural o de accidentes de aviación, marinos, de cataclismos que ocurren por derrumbes, terremotos, etc. Todo lo cual se lleva a grandes grupos. Los estamos viendo ocurrir cada día más. Los maestros tratan de superar la condición de atraso, y tienen 172 años enviando a la tierra enseñanzas avanzadas para hacernos dar el salto al plano mental. El primer maestro que enviaron se llamaba Kimbi, quien trajo el nuevo pensamiento, por lo cual nombramos la revista Metafísica. De allí en adelante se han sucedido otros grupos entre ellos la ciencia cristiana y Unity, todos basados en la ley de mentalismo que es lo que controla y equilibra las anormalidades mencionadas del cuerpo emocional, y que es lo que mantiene atrasado a todo el planeta Tierra. Es muy importante recordar, porque ya esto ha sido enseñado en los libritos 1 y 2, que no es que haya que transmutar o destruir la emoción. Es simplemente equilibrarla con el desarrollo de la inteligencia. Toda creación contiene sentimiento y pensamiento equilibrados porque si la creación contiene más cantidad de uno u otro se produce distorsión. La tierra está cargada de una efluvia grotesca de creaciones distorsionadas, en especial los planos inferiores del astral, porque impera el descontrol emocional y por lo tanto el odio. No se debe tolerar que la mediunidad por la separación del doble etérico gobierne a la humanidad y al planeta. Repito, si existe la comunicación espiritual de gran altura, pero es pura y no puede descender a la impureza. La más pura que existe es la llamada, luz y sonido. Esta además de pureza, requiere un entrenamiento tan especial que tarda 30 años en producirse en la persona preparada. Así como en lo que se llama, medium de aportes, la medium no puede controlar la manifestación y cuando menos se espera caen objetos del espacio. Lo mismo ocurre con la luz y el sonido. Es decir, que la voz del maestro y las letras y palabras hechas en luz aparecen en el aire, visibles a todos los presentes, porque la medium es ya un campo magnético. De manera que si alguien te dijera que él o ella es, medium de luz y sonido, no lo creas, ya que esto no tiene por qué divulgarlo nadie. Está claro y a ojos vista. Relee mucho esta lección para que comprendas muy bien los mecanismos que contiene. ¿Saben ustedes a qué se llama, magnetismo personal? Los maestros dicen que con cada latido del corazón emana una llama inteligente que irradia luz compuesta por electrones de forma octagonal, es decir, como un polígono de ocho lados. Visualícenla como una de aquellas cuentas por collares, que parecen diamantes. De eso se va formando la sustancia electrónica que nos rodea como una gran aureola, ya que cuando estos electrones emanan de nuestro corazón van permaneciendo en nuestra atmósfera y cada uno de nosotros se encuentra, como quien dice, empacado en hielo. La naturaleza y el carácter de cada uno determinan el tamaño, la condensación y la fuerza de esa sustancia electrónica que nos rodea a cada uno. Y es posible sentir la personalidad, o el, magnetismo personal, de una persona, al entrar en su presencia. De acuerdo con ese tamaño y fuerza del magnetismo personal, la persona es capaz de dominar a un grupo, a una gran masa o a una nación entera. Es como una onda que abarca e influencia. Si el magnetismo es negativo o maligno, el efecto es contraproducente. Si es positivo y constructivo la influencia será benéfica. Aquellos con dominio negativo son los que se vuelven dictadores. Aquellos que están en contacto con su amada presencia y con los maestros ascendidos, son imbuidos, transformados y llenados del poder de Dios. Como comencé a explicar en la narración llamada, parece mentira, la humanidad entera ha estado emitiendo incontables toneladas de sustancias electrónicas impuras. Debido a la separación de los cuerpos físico y doble etérico, debido a la violencia, al descontrol emocional, la emanación de todo el planeta, o sea lo que cubre a la mayoría de los humanos y por lo tanto al planeta, es lo que llaman los maestros, sustancia psíquica y astral. Esta es una creación humana de centenares de miles de toneladas de sustancia impura que recubre y opaca la luz que debería estar irradiando el planeta Tierra. Esta cosa opaca es lo que se llama, el plano astral. Apréndanse bien esto para que sepan de hoy en adelante lo que es el plano astral, a desconfiar de los llamados, mensajes, y a pedir muchísimo discernimiento con respecto a estos. El magnetismo benéfico naturalmente ejerce una influencia de radiación divina, despertando Cristos, haciendo más alertas y autoconscientes a los demás. Hemos sido encargados de, desvestir, a la Tierra de la sustancia astral que la reviste y la opaca. Ya todos ustedes conocen el mandato cósmico respecto a que la Tierra emita mayor cantidad de luz, y esto significa que todos aquellos que tengan discípulos y ejercen la enseñanza de la hermandad Saint-Germain, tienen que comenzar de inmediato a enseñarles a cumplir con el mandato cósmico en la forma que sigue, sugerimos la siguiente, invocación, para iniciar la diaria meditación, y así atender a tan importante tarea que se nos ha dado. Por la ley del uno y en el nombre de la amada presencia yo soy en mí y en todos mis hermanos encarnados y desencarnados, decreto. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de toda acción desarmónica y de toda humana creación, mía y de toda la humanidad. Yo soy la inmortal y victoriosa llama triple de toda partícula de vida, y en cumplimiento al mandato cósmico invoco a los amados señores de los elementos, Helios y Vesta, Tor y Aries, Neptuno y Lunara, Peyor y Virgo a que purifiquen a toda la atmósfera de la Tierra, a todos los elementales y a todos los seres humanos para devolverles todo el esplendoroso brillo original. Ruego a los amados ascendidos maestros que pongan su luz en la conciencia y en la de todos mis hermanos para limpiar la mugre de los siglos. Todo lo cual pido y decreto en la presencia luminosa del amado Gautama y el perfecto equilibrio de Polaris y Magnus encargado de llevar a la Tierra a su ascensión hacia la órbita de Venus. A medida que les voy pasando estas narraciones, continúan ocurriendo grandes desastres en todo el planeta Tierra. Les recuerdo que no va a ocurrir un cataclismo planetario. Solo ocurrirán cataclismos aislados en que desaparecerán grupos de aquellas personas que no podrán resistir la creciente ratio vibratoria a medida que el planeta se endereza y aumenta su frecuencia para ascender hacia la órbita más adelantada del planeta Venus. Piensen que si esas personas sintieran el despertar crístico, estando aún en el estado de conciencia pisciana que ellas se resisten a soltar, se volverían locas sufriendo estados morales muchos peores, ya que no serían de un rato corto y repentino sino de larga duración. O sea de una insoportable y continua tortura. Por lo tanto, cuando ustedes sepan y oigan de desastres como los de aviación, huracanes, terremotos, etc., diríjanse a la amada presencia y denle gracias en nombre de los damnificados, porque su infinita misericordia los está cuidando y protegiendo de algo peor. No pidan que cesen las manifestaciones, ya que estas significan escalones, evolución y purificación. Simplemente den gracias y envuelvan todo en llama violeta. Para formar tu prosperidad hermano, lo que le sucede a las personas devotas y criadas en las doctrinas cristianas, que hasta hace muy poco estuvieron en vigencia, es que creen en la separación del cielo y de la tierra, del cuerpo y del espíritu, como si Dios estuviera en el uno y no en el otro. Tú oyes mucho decir, por allí, ¿qué se va a ocupar Dios de estas cosas? Como si Dios pudiera dejar de ocuparse de su propia esencia. Cuando la Biblia dice, Dios está en todas partes, no sugiere que Dios está en las cosas grandes y no en las pequeñas. Todas partes, no necesita calificación. Es todas partes. El todo y las partes. Nuestros cuerpos están en tierra. No faltaba más que Dios fuera a despreciar los templos que Él mismo ha creado para poder habitar la tierra, precisamente porque está en la tierra y no en el espacio sideral. ¡Ah, caramba! El Padre, que nada ha desatendido, nos ha puesto la manera de crearnos todo, todo, todo lo que nos sea menester en este plano y en todos los planos. La lección nos la ha dado en, el Padre nuestro de cada día danosle hoy. Eso significa que tenemos que reclamar lo que necesitamos y que es nuestro, ya. Pero nadie, sino nosotros mismos, puede saber qué es lo que nos hace falta. La palabra pan cubre todo, dinero, ropas, viajes, estudios, comida, compañía, distracciones, trabajo, etc. Y como somos todos el Hijo de Dios, esencia del Padre, nos ha dado la fórmula mágica para reclamar, pedir, decretar o crear y que nos caiga ya, 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 sin demora alguna. Y es usando el nombre del Padre, que es, Yosó. Al pronunciar las palabras Yosó, dice Sanchormen, toda la creación y todas las esencias creadoras se detienen en suspenso, esperando lo que viene después para producirlo al instante. Tan poderosa es la palabra, el Logos creador Yosó, que se pone en movimiento todo atributo de Dios, y que si lo dejamos quieto, la manifestación es instantánea. Lo que pasa es que, o ponemos duda, temor, o palabras contrarias, negativas como las que tú pronuncias tantas veces en cinco minutos, y se desbarató la creación que nos debería salvar. Porque, no te engañes, la misma fuerza con que sale el Yo Soy a cumplir el mandato positivo, cumple el mandato negativo si se le ordena, cada vez que uno pronuncia un Yo Soy o un Estoy, porque es la misma persona quien habla. Por eso las personas pasan años en un bajón sin poder surgir de abajo. Ocurre que las personas a quienes se les enseña esto, a veces les da pereza la tarea de corregirse poniéndose atentos a todas sus expresiones, y para salir del paso dicen, yo no creo eso, creyendo que así van a eliminar la acción de la ley. Pero la ignorancia de la ley no quita el castigo. Lo que han hecho en realidad es desperdiciar la oportunidad de sentarse por fin en el cielo, y la oportunidad puede que no se vuelva a presentar en muchas vidas. Ponte ya a ordenar lo que te pertenece. Yo Soy la presencia de Dios en mi negocio, en mi vida, en todos mis asuntos. Yo como hijo de Dios no puedo carecer de nada, mucho menos de dinero cuando este es el símbolo de la sustancia y la abundancia de Dios en la tierra. Yo Soy la riqueza de Dios. Yo Soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar. Como es arriba es abajo y si arriba tengo yo la paz y el orden, abajo no puedo tener angustia y desorden. Arriba y abajo son una misma cosa. Gracias Padre que me has oído y siempre me oyes. Ponte a ordenar ya y hasta cuatro veces diarias lee este escrito, o repite las afirmaciones que te he dado. Por una semana entera vas a hacer esto. Tú tienes mucho que hacerte perdonar porque no has hecho sino decretar pobreza, limpieza de bolsillo y banco, no puedo, no tengo, no hay. ¿Qué es eso señor? Todo eso es mentira y tú mientes a cada paso de cada día. Yo te veo perfecto, hermano. Tú eres bueno, bondadoso, piadoso, noble, eres un encantó. Solo te veo un defecto espantoso. Menos mal que es inconsciente, pero como ya te dije, la inconsciencia o ignorancia no quita el castigo y tú tienes la prueba. El defecto es que vives pregonando a los cuatro vientos la pichirrería de Dios, la mezquindad y la avaricia del Padre. Cada vez que tú dices, este negocio, como ese negocio te representa a ti y tú eres, yo soy, tú estás difamando a Dios en ti y decretando constante miseria. Decreta lo siguiente, en nombre de mi presencia yo soy, ordeno que no vendrá absolutamente nadie con una cuenta hasta que en esta caja haya lo suficiente con que pagarla. Ordeno que jamás vendrá una cuenta si en la caja no hay lo suficiente para cubrirla y que siempre habrá con que cubrir ampliamente y sobrancero todo lo que sea menester. Lo decreto en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre. Todas las mañanas bendice tu negocio, bendice todo el que necesite un algo que tú puedas suministrarle, rodea de amor a todo el que te deba dinero y pronuncia por ellos, solo la presencia de Dios yo soy actúa en ellos. Bendice tu cuenta de banco, bendice la caja y di al mismo tiempo, yo soy la presencia de Dios en esto. Y si tú cumples con Dios en esta forma, con todo tu empeño, tu disciplina y tu voluntad, verás milagros. Repite todas las mañanas al despertarte, gracias Padre que el día de hoy todo está cubierto. El secreto de esto es que no existe el futuro sino el eterno presente. Estás decretando para siempre, para el eterno hoy, y cuando por orden divina vayan cayendo las cuentas por pagar, las obligaciones y los imprevistos ya están cubiertas en el hoy, constante y eterno. El tratamiento de tratamientos vengo a darte lo más alto que se nos ha dado hasta ahora, el tratamiento que sobrepasa todos los tratamientos, que elimina, que hace superfluos a todos los esfuerzos, decretos y repeticiones que antes conocimos. Este tratamiento ha sido dado a través de, el puente a la liberación, por el Machoan, representante del Espíritu Santo ante el planeta, para transformar el mundo. Al abrir los ojos por la mañana, piensa en el sol, te visualizas centrada en él, y afirma. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. Medita esa afirmación de la manera siguiente, estás hablando la pura verdad porque eres tu átomo permanente que es la presencia de Dios en ti. Al visualizarte centrada en un sol que abarca todo lo que te rodea, has ampliado el brillo y la radiación de tu átomo permanente. Te has convertido en un foco, un contacto, un agente de Dios, y todo lo que entra en tu radiación durante ese día, se despierta a la presencia de Dios. Todo aquello en que tú piensas, todo lo que hables, lo que toques, lo que te rodee luego, por ley de atracción queda en ese tu océano de vida, está iluminado y ya no le quedan sino dos caminos. Si es positivo tiene que continuar perfeccionándose. Y si es negativo, tiene que comenzar a purificarse instantáneamente. Lo más grande es que ya tu presencia lo ha envuelto en un rayo antes de que tú se lo hayas pedido, porque tú, en tu meditación de la mañana y por virtud de tu afirmación, le abriste la puerta. Eso es todo. Eres la presencia de Dios consciente y en acción. Lo has decretado con las palabras Yo-Soy. Ya sabes que todo lo que se decreta con el Yo-Soy pone en movimiento todo el poder de Dios y se hace instantáneamente. Vamos a practicarlo. Piensa en algo que necesita ser remediado, por ejemplo, los barrios pobres, aglomeración de ranchos sin agua, sin cloacas, sin luz y sin comida. No hagas nada, solo piensa la verdad. Toda esa gente posee el átomo permanente en el corazón. Son también cada uno la presencia de Dios, que al haber sido contactadas con tu pensamiento en ellas, entraron en tu radiación, son iluminadas con tu sol, forman ya parte de tu océano de vida. Ya no pueden continuar como lo han estado. Ahora tienen que comenzar a purificarse de la imagen de miseria, desempleo, hambre y enfermedades que las han tenido hundidas en esa oscuridad. Piensa ahora en algo que esté en tu ambiente inmediato, referente a un familiar, o un amigo o amiga, o sea algo que tú puedes chequear luego. Piénsalo nada más, conociendo la verdad de su átomo permanente, su presencia de Dios, y puedes repetir tu afirmación de la mañana, Yo-Soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitaciones, sin edad ni tiempo, sin impureza y sin imperfección. Ya está. Puedes repetir esto tantas veces como lo quieras para satisfacerte de que has hecho algo por ese caso, pero siempre que tú hagas tu tratamiento al abrir los ojos, no hay necesidad de hacer nada más. Verás como poco a poco el tratamiento se te va extendiendo el solo y encuentras que todo el día, en todas las circunstancias, te acude a tu mente, hasta que siempre estarás consciente de la presencia de Dios en ti y en los demás, en todo lo que te rodea y en todo lo que existe, basta con pensar en Dios para que él entre, domine y perfeccione. Cosmografía la mayoría de los humanos saben muy poco respecto al universo que habitamos. Este saber se limita a, la tierra, como habitáculo suyo, el sol que nos ilumina y nos calienta, la luna porque es nuestro, satélite, y misteriosamente tiene que ver con las mareas, las estrellas, que salen de noche, y finalmente los planetas más cercanos a la tierra. Aparte de que la curiosidad ha impelido a nuestros cohumanos a tratar de viajar al, satélite, es todo lo que el ser corriente conoce más allá de su nariz. Él rechaza todo intento de hablar sobre las condiciones vitales de otros planetas. Sobre todo rechaza categóricamente la idea de que pueden estar habitados. Para él ya se dijo todo con la explicación de que, no habiendo aire, no puede haber vida. Le satisfacen estas teorías superficiales ya que no se molestan empezar a meditar si la, vida, puede o no tener formas diferentes a las que él ve en su contorno. Y ante la sugerencia de que un ser humano puede que sea distinto, en tierras y condiciones diferentes a la nuestra, estalla en una explosión de risa y comienza a formular chistes tontos sobre formas humanoides animaloides con características vegetales, etc. El concepto lapidario es, si no hay aire no puede haber vida, y se olvida que los peces son, vida, que los microbios son, vida, y que existe una especie de ellos llamados anaerobios, precisamente porque viven sin aire. Se olvidan de que la, vida, se adapta a las condiciones y medio en que nazca y allí perdura y que sólo el cambio violento de un medio a otro medio para el cual no ha sido adaptada, es lo que no acepta. Primeramente, el diseño divino de un ser con cabeza, facciones, pies, manos y órganos indispensables es siempre el mismo, no importa el plano o planeta a que pertenezca. Si pudiéramos ver a los habitantes de los otros planetas, nos asombraría constatar que son idénticos a nosotros, unos más bellos, o más feos, más altos o más bajos, pero que lo único que difiere es la materia que los compone. No serán de carne y hueso pero sí de material que concuerda con su atmósfera y la sustancia química que conviene a su ambiente y reino. Si las emanaciones del planeta son de mercurio, el habitante del planeta mercurio no puede ser de carne y hueso. Pero que es un humano, inteligente hermano nuestro e hijo de Dios, se sabe por las comunicaciones espirituales. El simple hecho de que el pez, que se ahoga en nuestro aire, y nosotros que nos ahogamos en el agua, somos de carnes y osamentas distintas aunque habitamos el mismo planeta, pasa desapercibido para todo humano que se niega a creer que un platillo volador es una cosa positiva. Pero es de mentes obtusas y cerradas la pretensión de que todo tiene que ser idéntico a ella sin desviarse un pelo. Cuanto asombrará a los humanos el día que todos sepan que jamás podrán viajar ni a Venus ni a Marte en su cuerpo carnal, sino en cuerpo astral, etérico, periespíritu. Y que podrán viajar a donde les plazca, desde la luna hasta el último planetoide, el día que sepan desdoblarse y proyectarse en sus vehículos menos densos. Más adelante en esta Edad de Oro, Era de Acuario, a cargo del Maestro Ascendido Saint-Germain, será cosa corriente y común, el día que se acabe el egoísmo y el odio, ya que los otros planetas superaron estos efectos y no pueden tolerar semejantes vibraciones. Cuanto asombrará a los humanos terrícolas el saber que los llamados, platillos, se aparecen y desaparecen a voluntad de sus dirigentes. Que al acercarse a la Tierra con intenciones de aterrizar, retardan su marcha y por lo tanto sus frecuencias vibratorias, y se materializan por el mismo principio que anunció Einstein. Cuando el hombre llegue a conocer su propia ecuación se desintegrará a voluntad y se reintegrará en otro lugar. Algo parecido ocurre cuando un avión comienza a detener la hélice, y allí donde no veíamos nada comenzamos a vislumbrar las aspas que giran más y más lentamente hasta que se detiene por completo y se muestra sólida la hélice, cuando a pocos minutos antes era invisible a causa de una vibración vertiginosa. Si no se puede pensar, recordar y comprender este último detalle, ¿cómo se va a comprender ni creer en los habitantes adelantados de otros planetas, y mucho menos creer en los maestros ascendidos? Pero interesa mucho que la mayoría de los terrícolas comience a saber de estas cosas, por la salvación del planeta y de ellos mismos, porque como dijimos en el mensaje anterior, los que ya saben algo de esta enseñanza y siguen las instrucciones, tienen el, chance, de salvarse de los cataclismos inmanentes, y ayudarán a salvar a todo el planeta tierra de estos. A todo el que le parezcan estas nuevas enseñanzas casi imposibles de creerlas, no tiene sino que recordar que sólo hace sesenta y pico de años que no se concebía la posible existencia de un avión, ni un fonógrafo, ni un teléfono, ni un televisor, ni un automóvil ni de la electricidad siquiera. En idéntico estado de ignorancia se encuentra el hombre corriente con respecto a la cosmogonía y cosmología. Está convencido, aunque no se atreva a confesarlo, aunque se diga católico, protestante o judío, que al morir su cuerpo, se acaba todo él, o se desaparece en un más allá que es mejor, no jurungar. Uno de los principios de la creación se llama la ley de correspondencia, y tiene por lema, como es abajo es arriba, y como es arriba es abajo. Ella comprueba que el hombre continúa viviendo eternamente en alguna parte, evolucionando y adelantando como el niño que entra primero al, kinder, luego a primaria, secundaria, bachillerato, universidad, etcétera, etcétera. La Biblia enseña que Dios ordenó al hombre crecer y multiplicarse. Es auténtico. El hombre sigue creciendo, agigantándose y multiplicándose. No en el sentido de tener muchos hijos, como en la tierra, sino en un sentido que se nos hace difícil captar, aunque hay un ejemplo, la entidad llamada, el Espíritu Santo, es uno de los aspectos de Dios, que conocemos por referencia, más en contacto con la tierra. No es masculino, como se cree. Es la parte maternal de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa, Padre, Hijo y Madre. El Padre es el Creador, Dios. La Madre es el Espíritu Santo, y el Hijo es todo hombre, todos los hombres, o sea el producto del Padre y la Madre. Entre las atribuciones conocidas, del Espíritu Santo está la muy maternal de dar el primer soplo a todo recién nacido, y recibir el último soplo del moribundo. Y tú dirás, ¿y cómo puede ser eso si mueren y nacen tantos cada minuto por todas partes? Pues, por la multiplicación de su ser. Avanzando, llega a cada ser humano, angélico o elemental a multiplicar su ser y a estar en muchos al mismo tiempo. Esta es una de las explicaciones del porqué y cómo somos hechos a imagen y semejanza del Padre, quien está en todas partes al mismo tiempo. A medida que avanzamos nos vamos pareciendo cada vez más al Padre. No importa lo feos y pequeños que parezcamos ahora. El niño recién nacido también es minúsculo y feíto hasta que pasan unos meses. El niño, desde que es concebido, hasta que camina, describe toda la evolución efectuada por la humanidad en miles de eones, pasando por larva, pez, animal, etc. Naturalmente, como la vida es eterna, nuestros hermanos mayores no han desaparecido. Están vivos, actuando y evolucionando en alguna parte, desempeñando cargos y oficios cósmicos, creciendo y multiplicándose. Todo ser que ha vivido y existido, todo personaje histórico, de renombre en cualquier capacidad, existe hoy en alguna parte. Por supuesto en planos tan remontados que los hemos perdido de vista. Pero más adelante te asombrará saber de seres que tú creías de cuentos de hadas. Nombres de la mitología griega que suponía inventados por la imaginación del vulgo, o como lo dice la palabra, mitológicos. El verdadero mito está en que cuando ellos dejaron la huella de sus nombres sobre el planeta no eran aún dioses. Eran personajes que se destacaron y que el vulgo los endiosó, tal como en nuestros tiempos endiosaron a Rodolfo Valentino y a Carlos Gardel porque fueron un popularísimo actor romántico y una gran figura del tango. Hoy en día esos seres que fueron mitológicos están tan por encima de nuestros conceptos, que para nosotros son dioses con poderes divinos. Hércules, Amazonas, Minerva, Helios, Vesta, Orión, Sonata, Tranquilino, No te asombres, existieron y siempre existen. Las galaxias, los sistemas, las estrellas, los planetas y los soles son creaciones de creadores que en un tiempo fueron simples seres humanos como nosotros. Algunas ediciones bíblicas dicen al comienzo, en el principio los Elohim crearon el cielo y la tierra. Otras ediciones no dicen sino, los dioses crearon, etc. Elohim son seres dioses, adelantados elementales. O sea del reino elemental. El término Elohim es un grado de adelanto mental. Los maestros son grandes en energía nuclear, atómica, en rayos lumínicos, en poder mental y tienen gran poder, estatura y multiplicación. Está predicho que en esta era se unirán la ciencia y la religión. Se entiende que son todas las religiones y todas las ciencias. Entre estas están, muy seriamente, la astrología y la numerología. Lo mismo que muchas cosas que aún no son consideradas ciencias, pero la verdad se encuentra en todas partes. Todo esto es metafísica ya que este término engloba todo lo que no es visible a los ojos carnales, desde el aire hasta el espíritu. Para empezar, la naturaleza de la divinidad se divide en siete aspectos mayores, amor, vida, verdad, inteligencia, alma, espíritu y principio. Cada uno de los mencionados tiene su atributo correspondiente en términos científicos, por ejemplo, el amor, en la ciencia, corresponde a la atracción, cohesión y adhesión. Dos o más aspectos reunidos dan un tercero, ejemplo, amor e inteligencia forman la sabiduría. El amor sólo no sería sino una fuerza ciega que abrumaría por demasiado dar. La inteligencia sólo sería satánica. Se necesita la unión de las dos para equilibrar, para reinar sabiamente. Cada uno de estos atributos tiene color, tono musical, símbolos y número. Por supuesto todo esto es en términos generales porque luego se van complicando las cosas en progresión matemática hasta el infinito, pero todos tenemos que comenzar por algún lado y esta es una forma muy sencilla. Como lo saben todos los pintores, hay tres colores primarios, azul, amarillo y rojo. De estos se desprenden tres secundarios, verde, naranja y morado. En lenguaje espiritual no se dice ni rojo, ni morado ni naranja. Se les llaman rosa, violeta y rubí con oro. Todos los colores juntos dan el blanco que se le dice, cuarto color. Color es el azul. Es el color de la voluntad divina, de la fe, del poder de Dios, del bien, la bondad y el equilibrio. Color de la sabiduría y la iluminación, o sea el amarillo. Es el rosa, color del amor divino, la belleza y la opulencia. Es el blanco, color de la ascensión, la resurrección y la pureza. Es el verde. Color de la verdad, la curación, la música y la concentración. Rubí y oro, el número de la paz, la providencia y la gracia. El violeta, color de la misericordia, el perdón y la transmutación. Todos estos colores salen en forma de rayos del sol central. Cada rayo tiene un director que lo dirige con gran sabiduría. Los directores ascienden, se reemplazan, son oficios jerárquicos que desempeñan. Los directores actuales son, Ascendido Maestro El Moria, rayo azul. Ascendido Maestro Confucio, rayo amarillo. Ascendida Maestra Señora Robina, rayo rosa. Ascendido Maestro Serapis Bey, rayo blanco. Ascendido Maestro Hilarion, rayo verde. Ascendida Maestra Señora Nada, rayo rubí y oro. Ascendido Maestro Saint Germain, rayo violeta. En cada rayo sirven también un arcángel y un Elohim. Los arcángeles más conocidos de los terrenos son Miguel, Rafael y Gabriel respectivamente de los rayos azul, verde y blanco. Cada rayo tiene legiones de ángeles y de huestes de luz. Cada uno de nosotros seres humanos sirve en uno de los siete rayos, ya que por simpatía se ha dedicado a uno más que a otro, en nuestras numerosas encarnaciones. Como es de suponer, y fácil de comprender, el gobierno del cosmos es algo muy complicado y gigantesco, similar en líneas generales al gobierno de una nación, ya que, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Que estas buenas nuevas te sean gratas, hermano. Chispitas de la verdad siempre hay en el planeta encarnado seres muy iluminados, que despiden vibraciones tan altas que disuelven la efluvia por donde ellos vayan pasando. Si no fuera por estos, hace mucho tiempo que el planeta se hubiera destruido, como sucedió con la civilización atlante, en la que la efluvia de brujería era tanta, que el continente se hundió bajo su peso. Los atlantes aprendieron a usar los poderes divinos y los adulteraron, usándolos por egoísmo, para ejercer poderío y esclavizar a muchos. Esa es la brujería. El, espíritu de Navidad, esa actitud dadivosa que se despierta en los días de Pascua, es un espíritu femenino que tiene más de dos mil años. Se formó con el egregor que surgió con el nacimiento del niño Jesús. Su nombre es María, aunque no es la madre virgen. Se le puede invocar para que nos invada de deseo de regalar, de alegría y devoción. Muy cerca del cuerpo hay un aura blanca grisosa. Al concentrar la mirada cerca de la orilla del cabello en la cabeza se ve el aura blanca, angosta. Esta es el aura de salud. Cuando la persona esté saludable, el aura de salud es blanca, brillante. Cuando la salud está pobre, el aura se vuelve nublosa, gris. Algunas videntes la ven llena de pelitos blancos rígidos en las personas saludables y tumbadas como tallos de flores marchitas en las personas enfermas. Se puede practicar para verla y así se va desarrollando la habilidad de ver las cosas espirituales. Es la primera emanación del cuerpo. Después que se logra verla, se desarrolla la evidencia que da el captar el aura grande en colores. No es de ninguna importancia estar ocupados en las dietas físicas en las comidas. La purificación de los vehículos interiores, con el fuego sagrado, pone en función la ley del equilibrio y acelerará el apetito por las cosas espirituales y todo quedará compensado, y el ropaje físico manifestará lo que hay en lo interior. En la era cristiana se impusieron muchas órdenes de no comer carne, de comer pescado, de ayunos, etc. Eso ya pasó. Ahora es la purificación de lo interior lo que está en orden. Ya ustedes conocen la importancia de los decretos en el uso de la presencia yo soy. Carta personal para sus amadas discípulas dada por Connie Méndez el 25 de julio de 1967. Amadas mías, por muchos canales se me está haciendo conocer la misión que tengo que cumplir. Han comenzado las revelaciones que me fueron anunciadas hace ya meses. Esta misión las incluye a todas ustedes. Quiero decir, que no consta únicamente de enseñarlas y dirigirlas a ustedes sino que ustedes tienen que formar parte del grupo, o mejor dicho, ustedes son el grupo que ha de apoyarme y ayudarme en la misión. Mi misión es la de ustedes también y por esta razón les dirijo esta clase en forma de carta personal que quiero que cada una la tome como dicha a ella personalmente. Quiero que se saque copia, que cada una posea su copia y la relea a menudo para que no se olvide de lo que tenemos entre manos. Primeramente voy a explicarles cómo es que se ha formado la conciencia que está rigiendo actualmente en la tierra entre los humanos. Cada familia que se forma, cada pareja que se casa y tiene hijos, se dedica a acumular una fortuna. Esta fortuna la logra, si es que la logra, a costa, no sólo de trabajos y sacrificios, como de esfuerzos por ganarla, con todos los trucos modernos de viveza, pájaro bravismo, cobrando de más o afincándose cada vez que puede. Cada vez que el socio o comprador, o sea, que si el pagador del momento es alguien rico, no se tiene en consideración que tiene un sinfín de obligaciones cónsonas con sus medios. Tiene plata y puede pagar, es la consigna. A su vez, el pagador sabe que le van a cobrar de más y trata de sacar todo a mitad de precio, procurando exprimir al vendedor del momento, dando por sentado que aquel lo quiere aprovechar, sea ésta la verdad o no, no importa. Hay que estar ojo pelao, es la otra consigna. Allí tienen las dos consignas, tiene plata y puede pagar, hay que sacársela, y, hay que estar ojo pelao, me lo quieren quitar. Es la conciencia de robo que impera por todas partes. Esta conciencia, como los pensamientos, se transmiten, entran y salen de las mentes y se quedan allí donde encuentran afinidades. Son recibidos por los atrasados, los de poca evolución y los impulsan al robo, al atraco y al crimen. Esa es una de las razones del amponato vigente. Esta tensión constante de parte y parte hace que no se pueda pensar en otra cosa. La tensión se vuelca sobre el pobre cuerpo físico que se enferma con úlceras, porque la preocupación y el cálculo perduran a través de las horas de comida, con cáncer, porque el veneno de los disgustos lo absorbe el cuerpo, y los infartos, porque no se emplea para nada el amor del corazón que es el óleo que todo lo suaviza, todo lo cura. Todo lo contrario, mientras más inteligencia y menos sentimiento, mejor es para el negocio. Podría yo continuar enumerando males causados por estas consignas, pero creo que bastan estos ejemplos. Estas consignas y esta conciencia se extienden a través de todas las actividades de la vida. No es solamente en el negocio de compra y venta. En un hospital se atiende a un enfermo, se opera a otro, con la vista puesta en su bolsillo. El único amor que se evidencia es el del médico y el cirujano hacia la labor de sus manos. Pero no es amor puro como sería el que este médico se desvelara por sus enfermos. Por supuesto que siempre hay quien obre con amor, pero la generalidad actúa lo mejor que puede por intereses creados. El cirujano que opera lo mejor que puede por una combinación de interés en el asunto que está operando, e interés en su prestigio, en su reputación, entiéndase, no es virtud. Poco le importa que lo tilden de ladrón aprovechador. La cosa es que digan, que tronco de cirujano, no hay otro igual, para que esta fama le permita poder cobrar lo que se le antoje sin consideraciones. El amor por su trabajo está pues empantanado por el lucro y, ¿para qué todo es el lucro? Para comprar quintas, yates, automóviles, viajes, ropa y muebles que a su vez suban el prestigio, para adquirir peroles, que se hacen obligatorios porque todo el mundo los tiene. Se pagan los más caros colegios y se visten los muchachos con la ropa más lujosa, no por amor hacia el niño, sino porque lo obliga a la posición adquirida o que se desea adquirir. Este constante pugilato necesita que la mente esté todo el día ocupada en toda esa secuencia material. No se le da un instante de pensamiento a lo espiritual, a las condiciones que van a encontrarse del otro lado, como si esto no existiera, ni fuera preciso considerarlo siquiera. Del otro lado lo que se encuentra es lo siguiente, el cuerpo físico es una esponja que chupa los excesos mentales, anímicos y sensorios. La excesiva emotividad la soportamos porque tenemos un cuerpo que absorbe. Nadie sabe que esta absorción se convierte en daño a los órganos y a la piel, que se enferman. Son los achaques constantes de todos los humanos. Después de la muerte no hay cuerpo físico que chupe y la emotividad incontrolada, mal educada, se desboca. El ser está más sensibilizado y siente todo profundamente. Oye todo lo que dicen de él los que han quedado aquí. Como estos no saben que el que murió los está oyendo, hablan y desbarran, exageran y calumnian a su antojo. El que los escucha se desespera porque no puede debatir ni desmentir. Pide a grito volver a encarnar para quitarse la tortura y obtener el olvido que da la reencarnación, la inconsciencia de males pasados. Ese es el infierno que acabo de describir, es el purgatorio si los males se pueden soportar hasta que hayan salido y se hayan retirado. Llega el día de la muerte y lo que interesa es que la viuda y los hijos hayan quedado bien fondeados, a prueba de miseria o de estrechez. Se considera que a los muchachos se les ha dado una buena educación porque se les enseñó a conducirse en la vida con la misma serie de tácticas. Si es mujer, que se case con un chico de esas mismas condiciones. La forma de descansar la mente y los sentimientos agotados deprimidos a fuerza del clima negativo en que se circula todo el día y todos los días, es dando o asistiendo a una fiesta para levantar el ánimo a fuerza de esos que llamamos, palos. En vez de liberar karmas, que a eso se ha venido a la tierra, se acumulan mucho más, los cuales se apelmazan sobre los anteriores ya existentes formando costras endurecidas que se llaman cristalizaciones. Estas para ser disueltas requieren terremotos, inundaciones y cataclismos en el plano en que ellas existen y esto es lo que están viendo las medium videntes, pues los derrumbes que están ocurriendo en el plano de estas cristalizaciones se deben, primeramente, a la luz violeta que está deslizando en algunas mentes y, segundo, a que está aumentando el número de personas estudiantes de metafísica y por consiguiente, están negando defectos y afirmando virtudes, lo cual hace que esas creaciones humanas se derrumben. Esto esparce vibraciones análogas que actúan por dondequiera que ellas hagan contacto con otras iguales. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Si aquí son imprescindibles grandes maquinarias para desbaratar rocas y cerros a fuerza de golpes, igual cosa sucede con esas construcciones cristalizadas. Necesitan golpes para desbaratarlas, primero romperlas, segundo triturarlas y tercero limpiar y barrer el polvo. Ahora que en el plano espiritual hay una condición más que no hay en lo terreno. Cada monstruosidad de esas, fabricada por nosotros, por nuestras mentes y nuestros sentimientos, tienen vida, piensan, oyen y hablan. Lo que piensan y dicen siempre está relacionado con el material que se les dio en el momento de su creación. Si fue una creación de furia, de odio y venganza, en el momento en que se le liberta hacia el aire, en el momento en que se desbarata la corteza que la aprisiona en nuestro subconsciente, ella sale al aire gritando todo lo que la fabricó. Ella no se quiere ir, ese es su creador y lucha por quedarse con él. Los médium claraudientes, los oyen y creen que son personas que los están persiguiendo. Oyen en palabras los pensamientos que ellos mismos tuvieron hacia los demás y naturalmente, como todo se devuelve, los oyen clamando contra ellos mismos. Esta, llamemos la persecución, dura un tiempo, mientras la víctima aprende a rechazarla, a negar, y a afirmar, a meditar, orar, emplear la llama violeta, etc. Pero si no son metafísicos, ¿cómo lo aprenden? Al fin se retiran, yendo a parar a otras personas para quienes estos estados mentales son necesarios en su evolución. Parece que esto es un contrasentido pero no lo es. A una persona muy tímida le hace falta un reflejo de decisión y pujanza. Se le dice reflejo a la actuación de esos pensamientos ya formados y establecidos en el subconsciente. Ustedes ya saben que cada vez que se ofrece una oportunidad propicia, el subconsciente suple el reflejo necesario. Si nuestros pensamientos han sido buenos, correctos, felices, se produce un reflejo de bienestar y se manifiesta una situación feliz. Si han sido negativos se produce lo contrario. Ahora, por ley de acción y reacción, la excesiva timidez atrae su contrario, la reacción abre el campo para que entre y se aloje la fuerza contraria. En este caso es un beneficio que aquella creación de violencia, que ha soltado a alguien, que ya no la necesita, se vaya a alojar en la mente del tímido excesivo, porque la combinación produce un término medio. Cada condición actúa sobre la otra y produce el reflejo que le hacía falta a la persona tímida. Las personas que no son clarodientes no oyen a sus creaciones clamando contra ellos, pero en cambio si sienten un malestar horrible de culpabilidad, de terror, que no saben explicarse y como no saben defenderse de aquello que ellas ni ven ni oyen, sufren mucho. Les atribuyen toda clase de razones que no son exactas. Se castigan y se culpan, hablan mucho en sus estados depresivos y esto los empeora. Por esto es que se dice que los iniciados sufren mucho. Pero la providencia cuida de ellos y encuentran quienes les enseñan estas cosas, encuentran maestros y a su Cristo. Son iniciados, ya conocen el camino y la forma de actuar. Yo ahora les estoy enseñando para que cuando ustedes se enfrenten a estos estados de conciencia antiguos, de ustedes mismas, sepan a qué atenerse y sepan catalogarlos, sobre todo, que sepan transmutarlos, disolverlos con las luces. Ahora les diré que por eso hay que preparar al discípulo para que reciba la enseñanza de las luces, porque esta enseñanza es muy potente. Algunos comienzan a limpiarse demasiado rápido y todavía no saben lo que les estoy diciendo hoy. Algunos tienen una reacción fuerte. Esos bajones son estados de conciencia viejos, ya superados. Superados se les llama, cuando uno se ha limpiado de ellos, es decir, que han salido de sus cavidades. Ya lo saben, mientras están afuera y recién salidos, embroman mucho. Simplemente hay que decirles. Retírense en paz, me están molestando y no los necesito más, y aplíquenles la llama violeta. Ahora que cada vez que se menciona aquel estado de conciencia del pasado, ustedes saben que el pasado se regresa al presente. Los estados de conciencia de aquel momento salen de sus nuevas cavidades y se presentan para ver si tú aún los necesitas, pues siempre prefieren su nido anterior a la nueva casa, hasta que se dan cuenta de que en realidad están mucho mejor allí porque se sienten importantes, necesarios, son nuevos y se enseñorean por ser superiores al ambiente. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Después que tienen un tiempo habitando su nuevo ambiente, ya uno puede recordar y hasta hablar de un suceso pasado, sin que salgan a presentarse esos viejos fantasmas. Y bien, se me ha comunicado un conocimiento muy importante. Y es que la conciencia crística, o sea, el ser crístico de todos los humanos, el Cristo, en una palabra, no es un cuerpo, es una conciencia. Ya saben lo que les enseñé, que, las conciencias, tienen vida e inteligencia. La conciencia crística o el Cristo nuestro, existe porque en el comienzo de nuestra creación por el Creador, lo que funcionaba en nosotros era esa conciencia pura y bella. Ella ha quedado en las altas esferas, esperando que nosotros lleguemos a reunirnos con ella. Se llama, el Cristo, y todos estos Cristos se dirigieron al tribunal kármico que está compuesto por siete entidades de sabiduría y le pidieron permiso para hacer presión en cada uno de nosotros, limpiándonos de todas las cristalizaciones para poder evolucionar rápidamente, quitando y barriendo del mundo todo lo negativo y estableciendo el reino de los cielos en la tierra lo más pronto posible. Pues la tierra está en un peligro grande de destruirse por falta de luz, como ustedes ya saben. La tierra está, en lo que llaman los maestros, un estado recalcitrante y es que los humanos no hacen caso, no quieren cambiar, por más que hacen nuestros guías y seres de luz, y los ángeles y nuestros Cristos están sufriendo, cosa insólita, como ustedes comprenderán. Ese es un estado de caos universal que amenaza. El tribunal kármico primero dio permiso para que dos mil Cristos hicieran la prueba. Somos 10 billones de seres humanos entre encarnados y no encarnados, y solamente tres mil millones están encarnados a la vez en la tierra. La prueba dio resultado y el permiso fue aumentado a 20 000, luego a un millón y luego a 10 millones. El motivo por el cual no se pudo dar el permiso a todos los Cristos al mismo tiempo es el siguiente. Si toda la humanidad prorrumpe de pronto en una sed devoradora de bien y de actuación correcta y justa en el actual estado de ignorancia en que se encuentra, respecto a las leyes inmutables de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y generación, los pobres, desesperados por saber cómo comportarse, viendo los efectos devastadores de sus actos, sin podérselos explicar, no encontrarían a nadie a quien acudir, para que los instruyera y se volverían locos, se suicidarían, etc. Primero había que preparar a los pastores, los instructores y directores espirituales en todos los países. Ustedes son los futuros pastores que me apoyarán y que podrán explicarles, consolando a todos aquellos que van a venir a nosotros buscando auxilio en sus angustias, porque angustias horribles van a sentir todos aquellos que de pronto serán limpiados de siglos de suciedades, por sus cristos. Suciedades que los atormentarán día y noche. Todas las noches pídanles a sus cristos que las lleven durante el sueño a los templos de instrucción de las luces, en especial al templo de la luz violeta, pues el maestro Saint Germain dice que está dispuesto a repetir, cuantas veces sea necesario, la instrucción respecto a la llama violeta que será milagrosa contra los males de la era. Terminaré esta carta con las palabras del Lord Divino, quien era instructor mundial antes de que ocuparan ese oficio Jesús de Nazaret y Kutumi juntos. Dice así, En el nombre de mi propia vida y por el poder del ímpetu de mis miles de centurias oficiando, yo cargo vuestros mundos sensorios con la convicción de que sus cristos son seres vivientes, inteligentes, más interesados en vosotros que vosotros mismos, ya que os han dado el aliento y os han sostenido durante millones de años con la esperanza de ver la oportunidad de exteriorizar vuestro plan divino. No queréis aceptar esto y permitir que este Dios a través de ustedes cumpla su propio patrón de perfección, su maestría y dignidad, su equilibrio y belleza, su armonía y libertad. El diario vivir. Yo soy, la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción no armoniosa y toda creación humana desde ahora para atrás hasta el momento de mi individualización. Yo soy, aquí y, yo soy, allí y yo estoy ahí en toda la humanidad de manera que todo lo que yo diga de ahora en adelante incluye a todo ser humano. Yo soy, la presencia del Dios Todopoderoso que mantiene el fuego violeta ardiendo en todo mi ser y todo mi mundo, y me mantiene sellada, o, en un pilar de fuego violeta que transmuta al instante toda creación humana, en, a través, en contorno, presionando contra mí que regrese buscando redención o que yo contacte en cualquier forma. Mi amada presencia transmuta toda imperfección que yo pueda haber creado y con la autoridad de, yo soy, me repone toda la fuerza y la perfección que yo deseo. Yo soy, ahora el ser ascendido que estoy deseando ser. Yo soy, la presencia conquistadora y yo ordeno a mi amada presencia que gobierne perfectamente mi mente, mi hogar, mis asuntos y mi mundo. Yo soy, la magna energía electrónica que fluye, que llena, que renueva, cada célula de mi mente y de mi cuerpo ahora mismo. En el nombre, por el poder y la autoridad de la amada presencia y del tres veces tres. Yo soy, la resurrección y la vida de toda la perfección en mi corriente de vida, de mi eterna juventud y belleza, de mi agilidad y frescura, de mi perfecta visión y oído, de mi perfecta salud, de mi fuerza y energía ilimitadas, de mi dentadura perfecta, de mi piel, de mi estructura ósea, de mi perfecta simetría, de mi fondo ilimitado de dinero, de todo lo perfecto en mi mundo y de mi vida, de todas las facultades de mi cuerpo causal, de mi plan divino cumplido ya. Yo pido ser protegida, o, contra todas las intromisiones que por necesidad atravieso, estoy envuelta, o, en mi círculo electrónico eternamente sostenida, o, porque, yo soy, el fuego sagrado. Todo lo que se me acerca es ahora y siempre, transmutado en mi aura, porque yo no estoy aquí para cumplir un lapso karmático, yo estoy aquí para irradiar y permanezco intocado por toda vibración menor. Yo soy, mansa, oh, y humilde de corazón. Yo soy, el amor divino, la inteligencia divina, el poder divino, el equilibrio y el aliento divino. Yo soy, la riqueza, la elegancia, la alegría, la felicidad. Yo soy, el cuerpo de Cristo. Yo soy, la triada. Yo soy, todas las nobles facultades, talentos y virtudes. Yo soy, la pureza inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi mundo. Yo soy, el camino, la verdad y la vida. Yo soy, la puerta abierta que nadie puede cerrar. Yo soy, todo lo perfecto contenido en mí. Yo soy, el único poder contenido en mí, la única presencia, la única armonía. Yo soy, una, oh, con el Padre. Yo soy, la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar, asustar, ni desagradar. Yo soy Dios en acción. Todo esto reconozco y pido para todos mis hermanos humanos. Gracias Padre, que me has oído. Habla Connie Méndez en vista de la llamada que nos hace el amado Avatar Aquarius, Ascendido Maestro Saint Germain. Connie Méndez nos ha preparado una lista de decretos para ser usados diariamente, tres veces, al despertar por la mañana, a mediodía y al acostarse por la noche. Hay que dedicar estos diez minutos cada vez, para contribuir a la salvación de nuestro planeta. Dice Connie. ¿Tú has sentido y escuchado el latido de tu corazón verdad? ¿Tú conoces el gran secreto del átomo permanente dentro del corazón verdad? ¿Tú sabes que dentro de ese átomo están las tres llamitas conocidas con el nombre de Lama Trepo? ¿Tú sabes que cuando a alguien se le ocurre bendecir ese átomo, se rompe la capsulita en que están encerradas las tres llamitas y ellas surgen? Estén o no estén despiertas estas tres llamitas, tú debes saber que los latidos del corazón comprueban que la persona está viva. De manera que ese movimiento o latido significa vida como llamamos los metafísicos a esa vida. Dios. Dios es vida. La vida es Dios. De modo que hasta los ateos saben que lo que hace latir el corazón es vida. Nosotros sabemos que con cada latido del corazón nos entran toneladas de energía, energía pura. O sea, vida, verdad, amor, inteligencia, poder, fuerza, salud y cantidad de virtudes como la justicia y la consideración, la paciencia, la fe, es decir, todas las virtudes, ya que todas derivan de las tres grandes, amor, inteligencia y voluntad, o poder, que son la llama triple y sabemos que todo eso es Dios, o sea, la amada y magna presencia de Dios, dentro de nosotros. Bien. ¿De dónde vienen esos latidos, o esas toneladas de energía? De arriba, de la presencia que las hace bajar por el cordón de plata, entrando por el chakra coronal hasta el corazón. Todo esto es a manera de recordatorio para entrar en materia. El secreto del dominio y de la maestría. Bien, ahora toma el secreto del dominio y la maestría. Cada vez que veas u oigas o sepas de algún defecto ajeno, bien sea algo que te moleste, te choque o se comente frente a ti, que lo leas en los diarios, que ocurra ante tus ojos, etc. en lugar de comentarlo. En lugar de repetirlo, en lugar de pensarlo una y otra vez, aquietate un momento y piensa en el corazón de la persona o de las personas involucradas. Recuerda los latidos de su corazón. Es importante que permanezcas quieto y en esa contemplación por unos momentos. No dejes de recordar que su corazón está latiendo idénticamente y al mismo tiempo que el tuyo. Lo que va a ocurrir primeramente es que te vas a sentir tranquilo. Tal vez te darán deseos de suspirar ¿sabes lo que está ocurriendo? Pues ha ocurrido un milagro maravilloso. Tu corazón y el de la otra persona se han sincronizado, se han puesto a latir juntos, conjunta y voluntariamente, a pesar de que ese otro no sepa nada de lo que tú estás haciendo. Te diré. Tal como dice el maestro Saint Germain, allí donde está tu atención, allí estás tú. En aquello te conviertes. ¿Lo recuerdas? Pues has entrado en el corazón de aquel hermano y como tú eres el más espiritual o adelantado, con tu vibración superior has dominado su vibración menor. Lo has puesto a latir al ritmo tuyo. Si pudieras ver lo que ha ocurrido en su vida y en su alma, verías que lo has puesto en paz, le has borrado su mal humor, lo has vuelto dulce, bien dispuesto, y como tú sabes, en ese estado de ánimo es que pueden bajar los dones de la presencia, las manifestaciones positivas, entonces, la reacción del Cristo se hace instantánea porque la propia persona ha dado tiempo para Jesucristo pueda oír y responder. Es decir que tú, al obedecer el Salmo 46 que dice, aquietaos, y sabed que yo soy Dios, has puesto en práctica lo que dice el Salmo y has devengado el resultado que promete. Aunque tiemble la tierra. Aunque conmueva el seno del mar. Aunque se espumen y agiten las olas. Aunque retiemblen los montes a su empuje. Turbense las naciones. Vasilen los reinos. No temeremos porque en medio está Dios. ¿Te diste cuenta de que el Salmo describe precisamente cataclismos terrenos y marítimos y guerras? ¿Te diste cuenta de qué describe lo que estamos estudiando aquí? ¿Qué es instantánea la acción de Dios en el santuario en donde mora el Altísimo? ¿Cómo lo hace? Dice que, un río con sus brazos alegra la ciudad de Dios, el santuario donde mora el Altísimo. Tú sabes que el lugar secreto del Altísimo, es la conciencia del, y ozo. Hoy hemos nombrado ese río. La corriente positiva. Es la corriente que tú estableces desde tu pensamiento y tu corazón hasta el corazón del hermano a quien estás tratando. Es como te he dicho, instantáneo. Por ejemplo, voy a decirte que es allí donde dice el Maestro Saint-Germain que tenemos que actuar rápidamente en las emergencias y cambios repentinos, que tenemos que estar atentos y alertas para poder atender la emergencia de inmediato, y demostrar nuestra buena voluntad de ponernos a sus órdenes reuniéndonos inmediatamente para entrar en contacto y actuar dinámicamente, si vamos a actuar así no podemos perder el tiempo en largas meditaciones. El Maestro dice que entre tanto el Cristo y la amada presencia están esperando mano sobre mano a que tú termines para comenzar a actuar. De modo que aquí les doy varios decretos cortos, dinámicos, potentísimos, que actuarán enseguida, con la velocidad del rayo. Debes usarlos tres veces diarias, por la mañana al levantarte, al mediodía y por la noche al acostarte. Llévalo siempre contigo, por si te ves en una emergencia y tienes que actuar rápidamente, trata de memorizarlos, para que no dependas de ningún papel o libreta, pero estate listo, alerta, para entrar en acción cuando sea necesario. Empieza limpiándote con el tratamiento de tratamientos. Yo soy, la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. Yo soy, el océano de luz purísima donde tiene su vida todo lo que contacte mi ser. Dos grados paso, piensa en el corazón de toda la humanidad, en sus latidos y siente que esos corazones se hacen uno con el tuyo. Di. Yo soy, aquí, yo soy, allá. Yo soy, el poder, la inteligencia y el amor divino. Amada presencia, te invoco a la acción. El poder de mi presencia, yo soy, es una sustancia autoluminosa que irradia en todas direcciones al yo invocarla. Si algo ocurre que te perturbe. Invoco el poder de mi presencia, yo soy para que me dé el autodominio, yo soy el aplomo que controla todo. Yo soy la única presencia, el único poder aquí. No vaciles en invocar la presencia a la acción, en otros. Yo soy, el maestro interior que gobierna y controla todos mis procesos mentales en perfección crística. Yo soy, la presencia positiva. La corriente pasiva, la acción positiva, en todas partes. Contra todo impulso negativo. Yo te borro al instante, yo te quito todo poder, tú no puedes afectarme ni a mí ni a mi ambiente. Yo ordeno a través de mi amada presencia que esta situación sea ajustada y que se manifieste en el orden y la armonía. Dondequiera que yo me encuentre, mi presencia en el universo es un constante brotar y emanar de luz, vida, verdad y liberación, hacia todo lo que yo contacte. Yo soy, la imagen y semejanza de Dios. Yo soy, la perfección y califico mi mente, mi cuerpo y mi mundo, con perfección. Aquí estoy amada presencia, úsame hoy, en tu nombre, por tu poder y autoridad. Amada presencia, localiza en dondequiera que se encuentren a aquellos seres o animales a quienes yo haya podido dañar en cualesquiera de mis vidas pasadas y transmuta todo daño, récord y memoria con la llama violeta consumidora. Yo le quito poder a todo lo que no sea mi amada presencia. A ella le doy el único poder de actuar en mí. Yo soy, todo en todo al decir la fórmula, yo soy. Yo soy, está en todas las cosas y este reconocimiento basta para armonizar totalmente todo, especialmente esta apariencia. Y yo soy, la ley del perdón y la llama violeta transmutadora que consume toda la energía mal usada por mí, desde mi individualización. Uno mi corazón al latido del corazón universal. En el nombre de mi amada presencia, yo soy, por el poder y la autoridad que me confiere yo desbarato esto. O sea, cualquier apariencia negativa. Mensaje no nos ha sido revelado cuando ni donde ocurrió el concilio de maestros que vamos a relatar. Solo sabemos que fue en los montes Himalaya, que una entidad cósmica superior a los maestros dio las pautas y que tenemos algunas de sus palabras. Primeramente dio el permiso para enseñar la ley del uno y el uno con Dios es la mayoría. Dijo además, un solo hombre o una sola mujer plenamente conscientes de esas máximas y centrados en su divinidad, radiando en plenitud, puede salvar al mundo. De allí ordenó formar grupitos hasta el número de doce, que las radiaciones que emanara el grupo atraerían a otros sin que hubiera que pronunciar una sola palabra. Así se iría formando una multitud y en cada doce grupos se formaría el décimo tercero que sería la piedra angular o corona, que cierra la pirámide. Es la pirámide simbólica del ideal crístico en el hombre, o sea su formación completa. Al consolidarse los doce grupos en uno solo, junto con su décimo tercer grupo, una persona de cada uno de los doce grupos sale para asistir a formar otros doce grupos. Multiplicando esta formación por doce, da el número 144 mencionado por el Apocalipsis. No habrá que esforzarse en efectuarlo. Todo es matemático y automático, por ordenanza superior. Cuántas más personas se vayan añadiendo, se vuelven a esparcir y reunir en grupos de doce. Así se va formando la gran pirámide que, por orden de doce, rodeará toda la tierra. No se dieron órdenes de formar organización definida ni de imponer reglas fijas. Cada discípulo que recibe la radiación se organiza el mismo interiormente y es atraído por uno de los grupos. Esto es lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo con la hermandad Saint-Germain y la enseñanza metafísica con sus tres ciclos de aprendizaje. No poseemos dogmas ni reglas fijas. No tenemos organización exterior en forma de sede, local, etc. Por lo tanto no existen complicaciones de salarios, pagos ni trámites comerciales que suelen convertirlo todo en un negocio. El único requisito para formar parte de estos grupos es el de representarse a uno mismo el ideal crístico en los principiantes, la amada presencia yo soy en los de segundo ciclo, pues estas dos formas representan una misma verdad. Luego darlo, enseñarlo y difundirlo al mundo en pensamientos, palabras y acciones. La hermandad comienza a darlo en el capítulo tercero del librito N grados 1, Metafísica al alcance de todos, titulado, La fórmula infalible, y al inicio del segundo ciclo, en el librito N grados 3, el maravilloso número 7, capítulo 5, titulado, Los siete rayos, se entra en la descripción del yo superior en términos más avanzados. La gran entidad cósmica que ordenó todo lo anterior añadió, Así se va uniendo al gran grupo, y cada miembro que eleve su mente al Cristo sea en su casa, en la calle, en su santuario, o en el último rincón de la tierra, será uno con Dios, y todos los hermanos uno con él, pues el Cristo, o la amada presencia, o el yo soy, son el factor determinante que hacen que el cuerpo responda a las vibraciones crísticas. Por ley del ritmo, estas vibraciones se esparcen a todo el globo terráqueo, se multiplican, y la influencia es llevada en una gran marea de pensamiento. La razón por la cual esta enseñanza permanecía recluida hasta ahora es porque la era de Pisces era negativa, material, pero ahora será mundialmente conocida. No será necesario una cabeza. Sólo la deidad de toda la raza humana, una en y con Dios. No es pues preciso, formar secta, ni local, ni organización propiamente dicha, sólo lo que obligue el orden y la armonía de los grupos. Con esta unión, las fuerzas negativas, siniestras, espiritistas, astrales, psíquicas, no pueden. La magia negra no puede. Y poco a poco se irán transmutando las rebeldías y los rebeldes. No pueden las creaciones humanas estar por encima, ni siquiera coexistir. No es necesario usar fuerzas contra el mal que emanan las vibraciones inferiores. Con una sola voz que diga, no, se impondrá el orden, ya que todos están unidos y responden en unión. Ante cualquier influencia negativa, nefasta, nacional, mundial, universal o simplemente personal o ambiental, todo lo que hay que hacer es declarar mental o verbalmente. Por el poder del Cristo en mí me dirijo al Cristo en ti y le recuerdo que tú eres orden divino, o inteligencia, o vida, o provisión. Hay que mencionar la verdad espiritual del caso o condición, sin recordar para nada la apariencia negativa que se esté manifestando. Hermano, concentro todas las vibraciones negativas que tú hayas producido y envolviéndolas en amor, te las devuelvo con mi bendición. No tendrás que levantar un dedo. No tendrás que pronunciar otra palabra, y será mejor que no comentes el caso con ninguna persona. Verás desaparecer toda señal de lo ocurrido, pues si acaso el culpable se le ocurre resistir tu envío de amor, se destruirá el mismo. Pero sabrás que esto no será responsabilidad tuya. Es la ley de Dios actuando. Noticias maravillosas provenientes del macho han en su carta semanal, el ser humano, no importa cuán débil sea, no importa cuán limitado se encuentre, no importa cuán atrasado se sienta, posee lo que llamamos el poder de invocación. Esto significa que al enfocar la atención en algún ser espiritual, bien sea maestro ascendido, entidad luminosa o Dios mismo en cualquiera de sus representaciones, logra instantáneamente que la entidad se traslade a su lado, con todo su momentum cósmico, que siempre es mucho más amplio que la tierra. Y lo grande es que atiende a la invocación aunque se encuentre en el punto más lejano del universo interestelar, como dice Saint Germain aunque yo esté fabricando una estrella. Además permanecerá irradiando todo el tiempo que se le necesite. Aquellos chelas que encuentren muy difícil arrodillarse mentalmente ante su Cristo interior, que usen el poder de invocación con la atención centrada en su idea personal de Dios. Esto los ayudará a desarrollar la conciencia crística. Muchos creen que ésta se desarrolla por medio de la fuerza de voluntad. No es verdad. Esta no sirve sino para mantener fija la atención en Dios. Te repito el consejo, suéltalo todo y déjaselo a Dios. Segunda noticia maravillosa. Creo que ustedes ya saben que dos veces por año, en junio y en diciembre, se reúne la gran hermandad blanca en un cónclave que tiene lugar en el Ruau Titan. También se les permite la entrada a todos aquellos discípulos que colaboran conscientemente con la hueste ascendida de luz. Estos tienen permiso de exponer toda idea, diseño, plan, inspiración que trate del bien para la raza humana. Todo esto debe ser de naturaleza impersonal. Muchos son escuchados y aceptados y se les presta toda la ayuda que necesiten para llevar a la práctica su idea. El último cónclave tuvo lugar el día 30 de junio pasado, y unos días antes, el 22 de junio, el maestro Lanto anunció el regreso del maestro Saint Germain, de su retiro en el gran silencio. Dijo que se encontraba en el gran Ruau Titan para asistir al cónclave y que después de la conferencia de julio en el puente de la liberación en Long Island, Chambaya físico, se revelaría todo lo que nuestro amado maestro había logrado en el gran silencio. La carta del día 6 de julio pasado nos trae a la hermandad Saint Germain un párrafo que nos llena de satisfacción. Dice así. Los buscadores de la verdad espiritual en el planeta Tierra, que ingresan en uno u otro grupo o enseñanza, cuando logran conectarse con los que estén enseñando la existencia de los maestros ascendidos y sobre todo la causa universal yo soy, IAM, han dado el gran paso que los separa de los buscadores para entrar en el escalón de los elegidos, o sea de los que ya encontraron. Este es el proceso seguido por los grandes maestros. Como verán, esto nos garantiza que nosotros estamos en el verdadero sendero que nos lleva a la meta que buscan todas las sectas, hacer contacto con nuestro Dios interno y su corte de grandes entidades luminosas. La mayoría solo logra presentarle a sus seguidores un ser actual, disque representante de Dios en la Tierra, y un rito de adoración a su humanidad. No se dejen embaucar por estas prácticas que retardan y retrogradan. Todo eso es arcaico y obsoleto. La tercera noticia maravillosa es de una oportunidad que, naturalmente, no es casualidad sino causalidad. Vino en la carta del día 27 de julio, como para corroborar el mensaje que recibi y del que hablé en seis diferentes agrupaciones metafísicas a propósito del plano recibido por los contactos de los extraterrestres. Claro está que ellos sí recibieron el mensaje que repartieron, pero está mal interpretado. El mensaje mandaba a que todo el que pudiera, se fuera para el territorio amazonas para liberarse de los, cataclismos, que ellos esperan que ocurran, por ejemplo, en Caracas. Yo tranquilicé explicando que no los estaban enviando a ningún territorio en la Tierra. Que lo que recomendaban era invocar a la diosa amazonas, complemento divino del Elohim Mércules, de la llama azul, representantes de la voluntad y protección divina, y ofrecí como comprobación las promesas dadas en el Salmo 91. Ahora verán. La diosa amazonas complemento del Elohim Mércules dice que la forma mental para la sesión a que se refiere, es un puente de luz conectando el chamballa físico con el chamballa etérico, y que encima brilla un letrero que dice, la verdad es, lo cual ella explica, cuando la verdad se nos presenta nublada por la conciencia humana, afirmen lo que dice el letrero, la verdad es, y verán la verdad manifestarse porque es esencia de Dios y lo están invocando. Inmediatamente ella añade. Mis preciosos hijos de la Tierra, vengo a decirles que el hecho de que yo sea complemento de Hércules, ser de fuerza, fuego y poder, no quita que también soy un ser de amor, y que yo no vengo a esta atmósfera para darles palabras de fuego. Yo estoy aquí como amiga de ustedes. Ya que el cielo se encuentra dentro de ustedes, yo estoy en el corazón vuestro, si es que me quieren aceptar. Respecto al, trasplante, al territorio amazonas. Es natural que malinterpreten el mensaje ya que en esa dimensión donde reciben los mensajes no conocen ni remotamente la existencia de los ascendidos maestros, los Elohim, sus complementos ni llamas gemelas, cuando ni siquiera tienen noticias de existencia de la llama triple ni la llama violeta, llama azul, dorada, rosa, llama blanca, verde, oro rubín y de los directores. Todo esto es estrictamente de la sexta dimensión, que precisamente ellos confiesan desconocer. La cuarta noticia maravillosa, la dio la diosa amazona seguidamente. La semana pasada en el Royal Titan, el maestro Saint Germain fue convocado por el tribunal cármico a su regreso del gran silencio, y en la persona augusta de Quan Yin, en toda su majestad, dignidad y amor, le fue concedida una petición que trajo del gran silencio. Saint Germain, hijo de Dios, dijo Quan Yin, te hemos concedido una dispensación que hinchará de gozo tu bendito corazón. Sabes que hasta ahora todo poquito de energía concedida a los chelas tenía que ser completa y equilibrada por nosotros los de la hueste espiritual. Esa era la ley kármica. Esa ley ha sido puesta de lado y toda energía que los chelas del puente a la liberación quieran donar será duplicada ¿saben ustedes lo que hizo amado Saint Germain? Cayó de rodillas para dar las gracias. Dens cuenta de que nosotros en estas regiones éramos responsables por todo lo que ustedes pidieran y teníamos que hacer el balance nosotros. Ahora cada vez que ustedes hacen un decreto, sea para asuntos personales o en pro de la humanidad, recibirán el doble de la energía que ustedes expiden cuanto amamos nosotros a ese maestro. Ahora prueben ustedes cuanto lo aman. Lancen la energía de ustedes en pro de la redención de esta dulce tierra, como la llama el maestro Saint Germain, bien sea en decretos, en música o en oración silenciosa, y recibirán el doble de la energía empleada. Esto acelerará la era de oro y volverán al planeta tierra a su original perfección. Espero hermanitos y hermanitas que esto aclarará totalmente la verdad que es, respecto a los cataclismos, la supuesta destrucción de esta dulce tierra, que ahora está más preparada que nunca para ser redimida y regenerada, y nunca destruida. Dice Maa Choan en carta reciente, que la cosa más fácil del mundo, es ver, oír, sentir a los ascendidos maestros, o a cualquier entidad cósmica. Que todo lo que hay que hacer es pensar en aquel que escojamos. Mirar su lámina o retrato, leer sus palabras o mensajes y, mentalmente, contemplar o visualizarlos. Yo agrego que hay que conversar con ellos y que hay que invocarlos tal y como hacemos en la tierra cuando llamamos a alguien por teléfono, pues como es abajo es arriba. Hola, amado maestro Saint Germain, ¿cómo estás? Ven a hacerme una visitica, etcétera, etcétera. Dens cuenta de que aquel es un mundo puramente mental. No hay sino vibraciones, aunque ellos dicen que se ven unos a otros sólidos como nosotros nos vemos. Los pensamientos tienen color y formas geométricas, como los copos de nieve. A nieve Saint tiene un libro que los enseña. Se llama Formas de pensamientos. Cuando se mira la efigie de un maestro en alguna lámina, sale un rayo del corazón y la mente del que lo miró, hacia aquel maestro o entidad, o sea hacia el reino de actividad del personaje. El maachuan dice textualmente que el concentrar la mente en un maestro en la forma descrita, es entonar la vibración con la de él, y de hecho se entra en la conciencia del maestro y se comienza a absorber su experiencia, su luz, su sabiduría, su verdad. Es la realización de la afirmación, yo soy aquí, yo soy allí. Vamos a hacer conciencia de esto. Comenzando por la afirmación, que no nos puede fallar ya que está basada en yo-so, pongamos primero la lámina de la presencia frente a nuestros ojos. Pongamos más abajo el retrato del maestro o entidad que deseamos contactar. Ahora pensemos en su llama triple, en su corazón y repitamos al mismo momento, yo soy aquí, yo soy allí. A voluntad se puede leer alguna práctica o mensaje de la entidad para aumentar las vibraciones apropiadas. No es que todo esto sea necesario. Es conveniente nada más. Porque es tan instantánea la contactación que, a los médium les sucede que en cuanto piensan en una persona que no está encarnada, se les presenta. Yo lo pude comprobar a cada instante cuando Koromoto estaba conmigo. No solamente las personas desencarnadas. Una vez me puse a hablarle de mi hijo que vive en Miami y me dijo ella, aquí está presente. No sé si él estaría dormido en ese momento, pero no lo creo. Era en horas de trabajo. Nuestro doble etérico como que se desdobla y acude a donde lo están nombrando. ¿Cuántas veces se siente uno un poco ausente, o se adormece, o que pierde el contacto con lo que tiene presente? A mí me ha ocurrido mucho. Dos ejemplos, con Enena y en el matrimonio del hijo de Mary, en el primero me di cuenta yo, en el segundo lo supieron los demás. Si haces este ejercicio escogiendo el momento en que no se te interrumpa, creo que verás, oirás y sentirás algo maravilloso. De extraordinaria importancia también es el ejercicio que a continuación te daré, recomendado por el Maa Choan. Te darás cuenta cuando te diga que él comienza su enseñanza con estas palabras. La mayoría de los discípulos son prisioneros dentro de sus propios cuerpos, no es posible decirles con demasiado énfasis que para libertarse del cuerpo y, sobre todo, libertarse de las emanaciones mentales de los demás, no hay cómo traspasar la conciencia a la presencia. Es ponerse íntegramente en la presencia. Cuanto más hagas esto, más te liberas de tus vehículos inferiores y te conviertes en tu presencia, o sea, Cristo en acción. Verás. Al principio, como el estudiante no tiene ni una vaga idea de cómo siente la presencia, o sea, cómo siente Dios mismo, hay que pedirle a algunos maestros que nos impregnen del sentir de la presencia. Yo agrego aquí algo que encontré en los escritos de Jorge Adón, yo soy el sentir divino en mi cuerpo y en mi alma. Y a propósito, me comenzó una picazón en la palma de la mano izquierda, tan intensa, que tuve que interrumpir mi trabajo como suele sucederme, para tomar el lápiz y recibir lo que se me esté enviando en esa forma. Vino lo siguiente, amanece. Se irá descifrando y divulgando el sentir divino inmensamente rico. Enseguida se te comunica. Lo más importante en nuestra vida es tener la conciencia conectada con el plano espiritual. Que a la menor provocación pensemos en la presencia. Repito, que a la menor provocación en el plano humano, terrenal, llevemos nuestro pensamiento a la presencia. Ella irá imponiéndose entonces. Me lo acaban de decir. El sentir divino inmensamente rico, o sea, rico en toda la sustancia divina, todos los tesoros del reino, todo lo que nos pertenece como hijos de Dios que somos. Todos los recursos traten por todos los medios de vivir en el plano espiritual. ¿Cuántas veces puedan visualicense metidos en el centro de la figura de la lámina? Señaló. Háganlo ya para que capten lo que quiero decir, pónganse a hacer el ejercicio de imaginarse en otra parte. El Maachuan termina diciendo. Esto debe repetirlo y repetirlo el estudiante ya que de esta manera se le van entregando a la presencia los vehículos inferiores y desconectándose el individuo de la acción vibratoria de las masas del planeta. Cuando tus cuerpos inferiores se hayan hecho propiedad de la presencia, tú serás definitivamente el Cristo en acción. En todo momento. Como ves, me parece lo más importante en nuestras vidas. Personalmente les diré, y disculpen la alusión personal, que desde que yo he aumentado mi estancia consciente con mi presencia, me encuentro en una constante paz muy especial. El gran secreto metafísico de la felicidad parecería que esta receta fuera difícil de poner en práctica, pero no es cierto. Basta con ensayarla una sola vez para que no se vuelva a olvidar. Ahora, antes de comenzar a poner en práctica los puntos enumerados, hay que hacer el siguiente decreto. Con una sola vez que yo ensaye lo que aquí digo, no se me volverá a olvidar jamás. Yo no hablo, ni permito que se me hable nada contrario a la perfecta salud, la felicidad y la prosperidad. Yo le hago sentir a todo ser viviente que lo considero valioso. Yo le busco el lado bueno a todo lo que me ocurre y a todo lo que veo ocurrir a otros. Yo pienso en todo lo mejor. Espero todo lo mejor. Trabajo únicamente por lo mejor. Yo siento igual entusiasmo por lo bueno que le ocurre a otro que por lo que me ocurre a mí. Yo olvido mis errores del pasado y sigo adelante a mayores triunfos. Yo llevo una expresión agradable en todo momento y sonrío a todo ser que contacto. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás, ya que paso tanto tiempo mejorándome. Yo me hago tan fuerte que nada puede perturbar la paz de mi mente. Yo soy demasiado grande para preocuparme. Demasiado noble para enfurecerme. Demasiado fuerte para temer. Demasiado feliz para permitir la presencia de algo negativo. Carta al grupo de instructores anoche, al preguntarme una de mis, guías, que a que llamo yo, ungirse antes de una charla, clase o conferencia, ofrecí explicarlo luego, pero se interpusieron varios temas y se pasó el tiempo. Ahora, como considero la pregunta de gran relieve, se los explico por escrito ya que así podrán conservarlo e impartirlo en clases, en su oportunidad. Desde el mismo instante en que alguien se dispone a dar una clase de metafísica, los maestros y seres de luz también se disponen a darle ayuda y protección. Por eso es que el instructor siente que las palabras fluyen a través de él sin esfuerzo, y que puede contestar preguntas que él no tenía idea que conocía anteriormente. Esta asistencia debe ser no solamente agradecida, sino reconocida y aceptada amorosamente de antemano. Con un acto de nuestra voluntad la afirmaremos más o menos en los términos siguientes, y el mejor momento es aquel en que nos estamos alistando físicamente para salir a dar la clase o charla. Haciendo una pausa momentánea, nos, recogemos, o sea que enfocamos la atención en los latidos del corazón, visualizándolo rodeado de sus tres llamas. Una vez que sintamos el pálpito, subimos suavemente deslizando el pensamiento por el cordón de luz que lo conecta al centro y tope del cráneo, viendo allí, en imagen, la gran luz de la amada presencia, y osó. Ahora se busca conscientemente el sentir de su amorosísima compañía, y amándola se le dice, amada presencia, te ofrezco este servicio que voy a cumplir. Diríjelo, guíame, usa este tu vehículo. Invoco a los amados maestros que deseen asistirme, agradeciéndoles su amorosa colaboración. Me encierro en mi círculo electrónico impenetrable y cierro el aura de la clase contra toda vibración discordante. Yo soy manso y humilde de corazón, y deseo que la llama violeta transmute toda tentación de orgullo espiritual. Gracias Padre por esta oportunidad de servirte. Ya estás ungida. Trata de permanecer en paz y evita toda molestia que pueda sacudirte o apartar tu conciencia de tu amadísimo acompañante hasta que estés en clase. Esta no es sino una recomendación que queda sujeta a tu libre albedrío, pero es también la práctica para acelerar esa unión con el íntimo que tanto mencionan los textos sagrados. La búsqueda de sentir la amada presencia, la tilda el maestro Fox de, un tanteo, como quien busca a ciegas en una habitación oscura. Esa misma expectativa hace encontrar el objetivo. Es muy importante recordar la invocación a la llama violeta para transmutar el orgullo espiritual, como ustedes bien lo saben, pero aquel que es infestado de ese gusanillo, es el que menos lo reconoce. Por eso es indispensable estar alerta y siempre prevenir. Uno de los indicios de que se está infiltrando es el siguiente, cuando te encuentres tomándote muy en serio, adoptando una pose de alta autoridad, levantando la voz mandatariamente, bájate volando de ese pedestal de tu propia hechura. No eres sino otro discípulo que alarga su mano para ayudar al que viene más atrás. Además, te advierto que todos los que están escuchando reciben con diáfana claridad el tongoneo inconsciente que despliega todo aquel a quien se le sube a la cabeza su propia importancia. Los demás lo perciben en la medida que él mismo lo ignora. Para contrarrestar ese gusanillo del orgullo espiritual, que así lo bautizó el maestro Kutumi, recomiendan, el maestro Saint Germain y el Dr. Fox, encontrar algo de que reírse y burlarse de uno mismo antes de las doce del día. Como también recomienda enseñar sonriendo, introducir a menudo el chistecillo, y esta humilde servidora recomienda altamente el servirse del refrán criollo, del cuento casero, de las vueltas de frase voluntariamente humorísticas, del ejemplo caricaturizado, en fin, de todo lo que pueda mantener el espíritu liviano y el corazón alegre. Entérate que te interesa. Esta información constituye una síntesis, muy breve, de lo que la jerarquía espiritual o hermandad blanca ha transmitido. Como inicio copiaremos exactamente parte de estos mensajes, comenzando por lo que dijo nuestra amada guía espiritual, Connie Méndez en el año 1978 cuando dio su información en una de las charlas dictadas en la biblioteca Paul Harris, por la hermana Carola de Goya. Todo ello es, de inmensa importancia, para la gravedad del momento que estamos viviendo. Ya todo el mundo sabe que a nuestro planeta le espera una iniciación, y es así como debemos considerarlo, pues no debemos fijar nuestra mente en figuras negativas. Esa iniciación es lo que la Biblia ha tildado de Apocalipsis, lo que el mundo se empeña en llamar cataquismos, etc. Es verdad que algunos no lo van a pasar agradablemente, como por ejemplo, el paso del gigante llamado Ercóvolus que viene en dirección de la Tierra a una velocidad pertiginosa y que se espera en el año 1982. Por eso les hago esta página de instrucciones, para que todos los que puedan se pongan a salvo y enseñen al mayor número posible de hermanos y prójimos. En estos momentos, la venida de Astar y los hermanos mayores llamados extraterrestres se debe al acontecimiento que está pendiente de la próxima venida de Ercóvolus, que es un cuerpo que se está dirigiendo hacia la Tierra y llegará en el año 82. Aunque es la verdad que la Biblia anuncia en el Apocalipsis que el Sol se oscurecerá y habrá una nueva Tierra, un nuevo cielo. Ercóvolus es tan grande que va a eclipsar al Sol y nos pondrá en las tinieblas. Es lógico pensar que una inmensa mayoría va a enloquecer de pánico cuando esto ocurra. Sí, creemos que habrá un cambio muy grande en la Tierra y en el mundo humano. Si el viaje a la Luna efectuó cambios en el carácter y la psiquis de los astronautas, es razonable aceptar que se operarán cambios apreciables con la venida de Ercóvolus. Pero hay algo que los metafísicos conocemos muy bien y es que el temor, el miedo, no solamente atrae sino que fabrica o produce aquello que se teme y sabemos que el amor destruye el temor. Así lo aseguran las escrituras sagradas. Los que conocemos la actividad de la llama violeta sabemos que ella es amor en acción y ya la estamos usando, comprobando esa verdad. La instrucción que les voy a dar es para que la divulguen, la repartan, la enseñen a los neófitos, para que vayan regando la forma de salvarse de mucho de lo que les espera. Es la forma más sencilla y efectiva para los que ignoran nuestra enseñanza. Aquí les va, la prensa, la radio y la televisión se encargarán prontamente de asustar con noticias sensacionales y de procurar causar pánico. Tenemos que estar alertas para contrarrestar todo lo que advirtamos en nuestra vecindad. La forma más sencilla es decirle a todos los alarmados, no, no tengas miedo, porque el miedo es fatal. Di estas palabras. Yo no le temo a Ercóbulus, porque yo le mando amor. Insiste mucho en que se aprendan estas palabras exactas. Primeramente les puedes explicar que contra el amor nada tiene poder, que el amor es todopoderoso, que el amor es Dios. Lo que te parezca más sencillo y fácil de comprender. Luego puedes explicar a los más enterados lo siguiente. Que los grandes seres cósmicos, los ascendidos maestros, la jerarquía blanca, está haciendo un inmenso trabajo para proteger a la tierra con envolturas de amor, llama rosa, violeta, etc. Por consiguiente, al lanzar vibraciones y decretos de amor, como por ejemplo, yo le mando amor, estaremos no solamente haciendo una labor de maestría y ayuda, sino también protegiéndonos y salvándonos de lo que venga, tanto más lo hacemos, tanto más logramos. Gracias. Enseñanzas de Connie Asus, guías, en la clase del martes 8 de agosto de 1967 la voluntad de Dios es el bien, paz, dicha, pureza, equilibrio y bondad, y ya ha manifestado y entregado todo esto. Si el cuerpo, que es el templo del espíritu, porque sin el cuerpo el espíritu no podría actuar aquí en la tierra, tiene necesidad de atenderle a su estómago tres veces al día, pues tiene que existir comida suficiente para cada persona. Esa comida la hay. Existe, nos pertenece ese derecho, no puede faltar ni fallar. La voluntad de Dios es que ni falte ni falle. Dios no quiere que tengamos hambre ni que ningún hijo suyo, ningún hermano pase hambre. Si pasan hambre es porque no saben la voluntad de Dios, no saben que existe Dios, ni que su voluntad es el único poder y la única presencia que puede actuar. Si tú estás vivo, caminando, pensando y actuando, es porque la voluntad de Dios te lo hace. Si Él no lo deseara, estarías muerto. Es Él quien se mueve a través de ti. Tiene derecho a vivir y actuar cómodo en tu cuerpo. Si estuvieras mojado, o caliente, o helado, o con sed, con dolor, la menor anormalidad molesta a la mente, no podrías pensar en Dios sino en aquella molestia. El cuerpo, pues es delicado y frágil. Debe ser sano y fuerte, pero aunque lo sea, sanote y fuertote, si viene una rama y lo tea, lo rasguña. Y si viene una pared y le cae encima, lo destroza y lo extraña. Es frágil y delicado. Pues por eso mismo está protegido por voluntad de Dios. Cuando caiga esa pared o venga esa rama a fuetear un cuerpo, Dios hace que el cuerpo del hombre no se encuentre allí. Ya ustedes lo han sabido en este terremoto. A ustedes no les ocurrió nada porque conocen a Dios, lo aman y confían en su poder. Los que no piensan en Él, los que no lo conocen ni lo aman por encima de todas las cosas, se encuentran aplastados por un edificio. Van a pasar más cosas. Este parece ser que es el comienzo. No otros terremotos, pero otra clase de cosas. Debemos estar seguros de Dios, y no se está a salvo si no se está seguro de Dios. Con todo el derecho que nos asiste debemos darle gracias a Dios diariamente en esta forma. Gracias Padre, que tu voluntad sea que mi cuerpo no padezca de hambre, ni sed, ni dolor, ni catástrofes, ni heridas, ni molestias de ninguna clase, y así lo estás manifestando. Perdona a todos aquellos que te olvidan o que te ignoran, porque no saben lo que hacen. Yo soy, la ley del perdón y la llama transmutadora de todos sus errores y, yo soy, está en todos y en cada uno. Pronuncio ese nombre en nombre de Dios y le habla al Cristo que late en cada pecho humano, animal, elemental y cosa viviente, tú eres el perfecto, inteligente, bondadoso hijo de Dios. Tú amas a Dios y al prójimo y deseas manifestar tu divinidad. Yo bendigo esa divinidad en ti, y me dirijo así a toda la humanidad. Ángeles de la llama azul, en este momento, yo soy, la voluntad de pensar, sentir y actuar en perfección en todo momento y en toda circunstancia. Niego, suelto y descarto toda flojedad y desgano. Las declaro mentira, y decreto, yo soy, la suprema voluntad e interés en manifestar en todos mis pasos, la perfecta naturaleza del Padre Celestial de quien soy imagen y semejanza. Palabras que Connie Méndez dijo para ti en la concentración de acción de gracias que tuvo lugar en Caracas el jueves 28 de noviembre de 1974 serás tú de aquellos que no encuentran nada de qué darle, gracias al Padre. ¿O serás como nosotros, a los que todo nos merece nuestra gratitud al Creador? Si no eres de estos últimos, permite que te ayude un poquito. Gracias Padre por el agua que nos regalas y que siempre está ahí. El agua que bebemos, que absorbemos y que mantiene lindo y limpio nuestro mundo. Gracias Padre por el aire que nos regalas y siempre está ahí. Si no tuviéramos el aire, ¿cuánto tiempo crees tú que pudiéramos sobrevivir? Un segundo, dos segundos, tres segundos. Gracias Padre por el sol que nos regalas y siempre está ahí. Luz y fuego de nuestra vida, si el sol se nos apagara, de inmediato caeríamos en las tinieblas, ciegos, inermes, congelados para siempre. Gracias Padre por la tierra que nos regalas y siempre está ahí. Gracias por el imán que ella ejerce en nosotros brindándonos un hogar. Gracias que ella no nos deja salir flotando y vagando por el espacio para siempre. Bendita tierra. Bendito sol. Bendito aire. Bendita agua. Estos cuatro elementos son el origen de todo, todo, todo lo que obliga a nuestra gratitud. Jesús nos enseñó a dar gracias antes de pedir. Los maestros nos han enseñado que todos los cataclismos, todos los terremotos, inundaciones, tragedias marítimas y aéreas se deben a que los elementales, desesperados por el desamor de los hombres, el desprecio de los beneficios que representa el trabajo constante y eterno de estar fabricándonos agua, aire, luz y tierra y todo lo que de ellos se desprende, ya no lo soportan más y se rebelan contra esas condiciones existentes. Cada día vemos aumentar estos cataclismos. Dens cuenta que lo único que los elementales esperan de nosotros es amor y gratitud por su eterna labor de proveernos con el agua, el aire, la luz y la tierra. Los maestros también dicen que el camino más directo al cielo es el de la gratitud. Pues está claro que si diéramos las gracias a los elementales, no una vez por año solamente, sino que todos los días repitiéramos esas cuatro afirmaciones que te di, nos pondríamos en paz con los elementales y cesarían para siempre los cataclismos. Mensaje del Maestro Jesús a través de su mensajera Lucy Littlejohn el día 5 de julio del año 1970, estando esta servidora en la Convención Metafísica en Long Island, fue enviado un mensaje del amado Jesús llamado, el Cristo, el cual fue dado por la mencionada Lucy Littlejohn, quien es el instrumento que recibe las palabras de los maestros ascendidos desde que ascendió la que es hoy Lady Miriam, complemento del amado Maestro Moria. Dice así. Yo soy, aquel a quien has conocido a través de las edades con el nombre de Jesús, el Cristo. Hoy acudo al glorioso Cristo en cada uno de vosotros, mis coservidores en la viña de Dios en la tierra. Amados, benditos, sustraigan por favor la atención y la conciencia de lo humano, la humana personalidad o rasgos humanos. Vean ante ustedes una gloriosa cruz de centelleante luz blanca y saliendo de cada esquina y rincón la radiante llama azul de la santa voluntad y protección de Dios. Vean a esta magnífica cruz expandirse hasta que abarca a todo este recinto. Hoy tengo el gran honor de anunciarles que a mi derecha está nuestro amado Eolo, a mi izquierda nuestro brillo Sanat Kumara, al costado de Eolo está el señor Confucio, y al lado de Sanat Kumara se encuentra el amado señor Lanto, hasta ayer director del rayo oro, directamente detrás de mi vean al magno arcángel Miguel, mi padre cósmico, gloria a su santo nombre. Este es un verdadero gran momento, pero antes de decirles de qué se trata, deseo que visualicen al gran señor del mundo, Dautama, quien se encuentra en la atmósfera encima de la isla de Long Island hoy. La inmensa luz de su cuerpo causal envuelve completamente a esta isla. Detrás de él hay un glorioso sendero de luz, porque hoy se está recibiendo un edicto cósmico que viene de la amada Alfa y Omega, por el cual se nos da un representante de cada sol de este sistema. Este canal de luz se desprende de la radiación de sus seres a medida que viajan hacia la tierra. Piénsenlo. ¿Tenemos un enviado de cada planeta en este sistema sabían ustedes lo que esto significó? Quiere decir que tenemos una actividad unificada, y estoy aquí para revelarles mi nueva identidad. Yo soy Mika, ángel de la unidad. He venido hoy para anunciarles que voy a residir en Chambaya para continuar mi servicio a la unidad y que la pulsación de esta actividad comienza en este mismo momento, o sea la unificación de todas las actividades espirituales de este planeta. No quiero decir que sean todas de la misma naturaleza, porque se requieren las diversas actividades de cada rayo, pero que cada actividad espiritual sentirá desde hoy el latido de mi corazón desde la Santa Chambaya. Además, tengo algo muy interesante que comunicarles. Desde hoy, el amado Lanto servirá en la capacidad que ha sido Mía, de instructor mundial, junto con el amado Kutumi, y el amado Confucio pasa a ser director del rayo segundo, color oro. Envíenles amor a estas santas entidades que tanto han hecho por ustedes en esta encarnación. La pulsación comienza hoy para ir llevando esta isla al título de Isla Santa, el Chambaya Físico cuya entrada se mantienen protegiendo, las legiones del Señor Miguel irradiando llama azul. Amados hijos de la luz, yo los amo como siempre los he amado, y les digo que recuerden siempre que Mica, el ángel de la unidad, está atrayendo y reuniéndolos para formar una gran llamarada del corazón, y cada vez que decreten en grupo, que canten en grupo, que invoquen o conversen, desde dos hasta una multitud, unanse, unifíquense en el Cristo interior y la luz del Cristo envolverá toda la tierra, que el Padre los bendiga. Orientación proyectada por la amada Connie Méndez recibida del amado Machoán Pablo el Veneciano cuando el discípulo ya está consciente o sea que sabe y conoce, aunque no sea sino intelectualmente, que la presencia de Dios, yo soy, está viviente y actuante en su corazón y que lo capta en el latido de ese su corazón, en ese momento lo que sólo ha sido una chispa de luz, un átomo permanente, toma forma. La forma con línea y contorno de un ser perfecto. La réplica del ser crístico que habita en la cuarta dimensión. Esta pequeña forma comienza a crecer dentro del cuerpo físico, y la expresión de su presencia se va expandiendo junto con su desarrollo. Entonces se hace posible que cualquiera de los maestros ascendidos penetre en esta figurita dorada al ser invocados por el discípulo, por ejemplo cuando éste genera el sentimiento de amor. El maestro entonces le comunica lo que él llama su ímpetu, el poder y la descarga de su propio sentir. Cuando el discípulo consciente aprende que en su presencia, yo soy, está activa la llama de fuego divino, o simplemente la llama divina o el fuego divino, como él quiera llamarlo, ya tiene la obligación de usar esa llama para beneficio de sus hermanos. Todo conocimiento, todo don concedido se hace de uso y empleo obligatorio para servir. Esto es lo que se llama el balance, o sea el rédito, que es como decir el diezmo espiritual que hay que ofrecer al Padre Madre Dios, por ese gran don que recibimos de conocerlo, de ser conscientes de la verdad divina. Interpretación Metafísica de la Biblia Saúl y David David. David, es una de las figuras más importantes de todo el Antiguo Testamento. Así como el Cristo es la figura que se destaca en el Nuevo Testamento, David, es el Cristo del Antiguo. A Jesús, lo nombraron a menudo hijo de David, y el diccionario metafísico de la Biblia dice que David, era una encarnación anterior de Jesús. El significado del nombre de David, es, amado, bien amado. Era hijo de un hombre llamado Yesé. En español lo llaman Isaí. Esta era una familia humilde, granjera, de Bethlehem, que es Belén, el mismo pueblo donde nació Jesús, y es significativo que el padre, Isaí o Yesé, tiene por nombre la misma raíz de Jesús, de Isaías. Jehová es la salvación. El que es. El que da. Y David, el nombre de David lo dice. David. La vida es simbólica de la vida, la viña, la sangre. David, da vida. Isaí, tenía ocho hijos. Todos trabajaban con el padre en su granja, y David, el más pequeño estaba encargado de cuidar las ovejas. Esta es la más suave de las labores en una granja. El pastor está todo el día al aire libre, o bien sentado en una roca o en un tronco mientras las ovejas pastan, o caminandito al paso de ellas cuando las lleva a beber agua, cuando las saca y las guía a la sabana, y cuando las recoge de nuevo. Cuando alguna se aparta del rebaño, el pastor manda al perro que ya está entrenado a ladrarle dándole la vuelta para que se vuelva a reunir con el grueso del rebaño. Ellas andan todas pegaditas muy junticas y no se dispersan fácilmente. Por la suavidad del trabajo, les es encomendado a los viejitos y a los niños. Para llenar las horas que pasan los pastores se acostumbran a acompañar la soledad con algún instrumento que se ponen a practicar, un pito, una flauta, una sinfonía en estos tiempos modernos, y David adoptó el arpa antigua. Era una arpita pequeña. El niño era bonito, rubio y muy rosado. Vayan ustedes asociando todos estos detalles. Fíjense en el nombre David, en el significado esotérico y exotérico, interior y exterior. Él pinta la conciencia ya pura, espiritual, que ya vive en un plano sin luchas, sin trabajos duros, guiando a otros, y esos otros son seres también suaves, sin malicia, dóciles. Fíjense cómo el arpa simboliza el arte, la música que es el idioma divino. Es un niño, es bello, rubio, muy rosado, todo esto es lenguaje espiritual y hay que aprender a reconocerlo porque no tiene equivalente en palabras. Las palabras todo lo endurecen y lo vuelven inmaterial. El rosado es el color del amor puro sin egoísmo. El rubio indica evolución, adelanto. A los querubines los pintan como cabecitas de niños, rubios, rosados, una cabeza con dos alitas, osea mente y espíritu, sin malicia y sin maldad. Al profeta Samuel, le vino un mensaje del espíritu. Que fuera al pueblo de Belén, buscara a Isaí el Betleemita, y que ungiera, osea bendijera muy especialmente al hijo de Isaí. Ungir que es consagrar, es lo que se les hace a los reyes y se hace en una ceremonia en que se les toca la frente con óleo, o aceite y Dios le dijo a Samuel que procediera a consagrarle ese niño para que un día fuera rey de Israel. Ustedes saben que Israel significa en el plano espiritual reino de Dios. Samuel hizo lo que le ordenaron. Isaí, le trajo a su hijo mayor. Samuel le dijo que no. Ese no era. Vino el segundo, tampoco, el tercero, tampoco. Y así fueron viniendo siete. Samuel por fin dijo, y ya los he visto todos. ¿No tienes ningún otro? Isaí respondió que sí, que aún quedaba uno, pero era el más pequeño y que estaba pastando las ovejas. Pero Samuel le dijo que lo trajera, y al verlo dijo, este es. Lo ungió, lo bendijo, lo consagró. El rey de Israel era Saúl. Estaban en guerra contra los filisteos, que los tenían muy embromados. Uno de los campeones del ejército filisteo era un hombre gigantesco que se llamaba Goliat, y una vez, estando su ejército apostado en una colina y ve dominar los israelitas avanzó Goliat vestido con su armadura y con su escudero, y les dijo a los israelitas, ¿y para qué van ustedes a luchar contra nosotros? ¿No saben que de todos modos los vamos a destrozar? Manden a un hombre. Al más hombre de todos ustedes, a que luche conmigo y vamos ver qué pasa. Y así decidiremos esta batalla sin que los exterminemos a todos. Por supuesto, esto causó mucha consternación. Saúl y sus escuadrones se llenaron de miedo. Porque ganaría Goliat y haría esclavos a todos. Los tres hijos mayores de Isaí estaban en el ejército, y su padre había mandado a David a que los fuera a ver y llevarles comida, a saludarlos, en fin que le trajera noticias de sus muchachos. David llegó en momentos en que el gigantón aquel estaba retando y desafiando a Israel. Los hermanos hicieron lo que haría cualquier hermano mayor con el más pequeño. ¿Qué vienes tú a hacer aquí? ¿Y con quién has dejado aquellas cuatro ovejas que te ha entregado papá? No has venido sino por la curiosidad de ver qué va a pasar en este desastre. Anda y vete para tu casa. Y David contestó lo que contestaría cualquier muchacho treceañero, bueno, ¿y qué he hecho yo? Yo no he hecho nada sino hablar para que me salgan ahora regañándome. Y se fue de allí bravo. Caminandito por aquí y por allá entre los hombres, oyó lo que se discutía. Todo el mundo estaba preocupadísimo con el asunto del desafío y muchos exclamaban, hay si hubiera alguien lo suficiente fuerte para matar a Goliat. Dígame Udé, que no le daría el rey Saúl al que nos librara de ese hombre. Y David, con toda la arrogancia de un muchacho adolescente anunció que él podía matar al gigantón. Se rieron y se burlaron de él, pero no faltó quien le contara al rey, como una gracia, el alarde del muchacho. Lo cierto es que a Saúl le interesó lo que le contaron y mandó a llamar a David. La escena es tal cual lo que uno se puede imaginar. El rey le contestó al chico en tono cariñoso, no podés tuir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un mocito y él es un hombre de guerra desde su mocedad, palabras de la Biblia, pero el muchacho no iba a quedarse. Así le argulló al rey diciéndole que cuando él apacentaba las ovejas de su papá, muchas veces se había tenido que enfrentar a un oso y hasta a un león, y que él había tenido que arrancarles las ovejas de la boca. Tanto habló de la forma en que él agarraba los animales y les abría las quijadas, que el rey al fin le dijo, tal vez por salir de él, anda pues, y que Dios te acompañe. El relato bíblico cuenta que los soldados le pusieron armaduras, espadas, yelmo de bronce, etc., hasta el punto que el muchacho no pudo dar un paso al ensayar caminar. Se divertían con esto pero el chico lo creía en serio, y al fin dijo a Saúl, yo no puedo moverme con todo esto porque no estoy acostumbrado, y se las quitó. El asunto parecía haber terminado y ya nadie haría más caso. El chico se acercó al arroyo y recogió cinco piedras lisas y las metió en su bolsa. Luego se fue acercando al gigante quien esperaba junto con su escudero la respuesta de los israelitas. Este vio al muchacho pero no le hizo caso ni siquiera. Un tal chipilín rubio y bonito no merecía sino ser espantado para que no fastidiara, pero el chico lo provocó. Lo molestó y fastidió hasta que el gigante lo amenazó para que se quitara de en medio. David lo amenazaba con un bastón y Goliat le dijo, soy acaso un perro para que me amenaces con un palo, dicho hasta en tono de burla, ven acá y verás cómo te arranco tus carnes y se las echo a los amuros. Y el muchacho le respondió, plantado frente a él, y con actitud envalentonada, te vienes contra mí con espada, con lanza y benablo. En cambio yo me enfrento a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, pues mira yo te voy a cortar la cabeza. Y voy a tirar los cadáveres de todo el ejército a los amuros y a los animales, para que sepa todo este gentío que Dios salva sin lanza ni espada. Diciendo esto, el filisteo no quiso soportar más la majadería del chico, se levantó y empezó a caminar hacia David. Pero David, en lugar de echar a correr hacia atrás, corrió hacia Goliat y al mismo tiempo sacaba de su bolso una piedra, la colocó en la onda, una china, tal cual, y la lanzó hacia la frente del gigante. Con tal puntería que la piedra se incrustó en el sitio del chakra pituitivo. El hombre cayó al suelo sin sentido y David se le encaramó encima, y con la misma espada de Goliat lo acabó de matar. Por supuesto que los israelitas aprovecharon, cayéndole encima al ejército filisteo, persiguiéndolo hasta muy lejos y acabando con todos. Saúl, quien había visto todo lo ocurrido al gigante, se volvió asombrado a preguntarle a su jefe del ejército, ¿pero hijo de quién es este mozo, Abner? Y Abner, contestó, por vida tuya, oh rey, que no lo sé. Es un cuento de aventura digno de Hollywood. Emmett Fox, dice que la Biblia es el origen de todas las aventuras, de todas las novelas, solamente contiene material que puede proveer infinidad de literaturas no solamente populares, sino profundas, pues en lo de la piedra que mató a Goliat, está encerrada una enseñanza metafísica. En todo el libro de la Biblia, la piedra simboliza la fe. A Pedro, le dio Jesús, este nombre que significa piedra, y le dijo, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. El lanzamiento de la piedra por David, simboliza el acto de lanzar la verdad hacia la mente de un tercero, e ilustra perfectamente lo que tanto repetimos en Metafísica. Tu palabra, enviada con fe, en el plano superior, hacia alguien que esté en el error y manifestando en lo exterior el resultado de su error, vence y derrumba ese error, así sea un gigante que lo tenga aterrorizado. Tu acto de fe y de verdad, tan inofensivo como un niño ingenuo, tiene más poder que todo el ejército de maldades acampadas alrededor. Toda la historia de David, merece ser leída con mucho interés e interpretada, pues se extrae mucha sabiduría y enseñanza metafísica. Su vida toda es una demostración. Ilustra perfectamente la trayectoria del estudiante de Metafísica, desde el comienzo hasta el día que entra en lo que se llama la conciencia crística, o sea el reino de los cielos. Ustedes ven que David nació humildemente en el pueblecito de Belén, y ese campesino insignificante llegó a ser rey de Israel, y a tener un hijo que encarnaba la sabiduría, Salomón. En su próxima encarnación nació allí mismo, Belén, pero en lugar de recorrer caminos, terrenos que había trascendido, ya que ocupó el sitio más alto de la tierra, venía hablando de su reino espiritual. Ven ustedes cómo son las vueltas del espiral, siempre en ascenso. Saúl. Y ahora vamos a hablar de Saúl, el primer rey de Israel. En la Biblia, un rey siempre es representativo de la voluntad. El deseo central del individuo, o sea su estado de conciencia. Todo deseo tuyo expresa tu voluntad. Cuando tus deseos son carnales, está expresando conciencia carnal. Cuando tus deseos son de elevarte, mejorarte, adelantar en el conocimiento de cosas espirituales, estás en conciencia espiritual. La conciencia material es la conciencia carnal, pero ya mezclada con conocimiento intelectual únicamente. Todavía no hay la curiosidad sana de indagar lo más alto, y mucho menos de esforzarse en transformarse como lo hacemos nosotros, el materialismo acepta sin titubeos las explicaciones de tipo visible, su lógica terrena, su sentido común es limitado a lo físico y lo comercial, y duda mucho todo lo espiritual. Hay una conciencia superior a la conciencia material, pero que no la supera en mucho, y es la conciencia de lo astral. Esta pertenece al individuo que cree en la vida después de la muerte, o sea que admite que hay, algo, y que el individuo no desaparece porque entierra en su cuerpo en el cementerio. Este tipo de conciencia no se niega a presenciar sesiones espiritistas. Puede que conserve muchas dudas al respecto, pero tampoco se esfuerza en buscar explicaciones, ni ilustrarse en ese particular. La conciencia francamente astral es aquella que cree firmemente en la comunicación con los muertos, que la busca, la acostumbra, que le confía todos sus problemas a los espíritus, sigue todos los consejos que recibe por este conducto, y le encantan todas las manifestaciones espiritistas como las materializaciones, los aportes, las apariencias, etc. La conciencia espiritual, en cambio, no está satisfecha con guías y consejos de segunda mano. Busca dirección en el espíritu en lugar de en los espíritus, en el Cristo interior, única dirección segura, porque es el Cristo interior, porque es el representante directo del Dios vivo, y sabe lo que le conviene a él particularmente, exclusivamente, aunque en perfecta armonía con todo el universo. Entre las dos conciencias, la conciencia astral y la conciencia material, francamente es preferible la conciencia material, porque ella está concernida, ocupada totalmente en el asunto que le atañe aquí en el plano, en su condición física. No así la conciencia astral que procura mezclar las condiciones de los dos planos, el astral y el físico, lo cual no trae sino confusión, frustración y estancamiento. Los espíritus que viven en las condiciones del plano astral, por mejor voluntad que tengan, por más buenos y nobles que sean, no pueden dar consejos físicos. Es como si los humanos trataran de resolverle sus problemas astrales a los habitantes de ese plano. Y a pesar de que se alegue que ellos conocen las condiciones terrenas porque pasaron por ellas, las experiencias que ellos tuvieron en la carne y en la tierra, al efectuarse la transición de estas condiciones a aquellas, comienzan a transmutarse, a dirigirse, a olvidarse y la conciencia del individuo se diluye en tal forma que equivale al ejemplo siguiente, tenemos un individuo que se cambia de país. Digamos que se va de su tierra tropical a vivir a Escocia y que a los muchos años de vivir allí, entre montañas rocosas, estériles, entre nieblas, entre caracteres reservados, en condiciones que requieren calefacción, idioma extraño, carne de chivo, toque de gaita. ¿Creen ustedes que cuando ya él se haya moldado y transformado a aquel ambiente, pueda dar una ayuda efectiva a un problema que se le consulte por carta, un problema de carácter tropical, regional, de una actualidad que él no está palpando? No, ¿verdad? La ayuda o el consejo que daría sería teñido todo con los colores de su vida escocesa, que constituye un mundo distinto al mundo tropical. Esa es la diferencia. El astral es un mundo, este es otro. Los reyes de la Biblia representan cada uno un estado de conciencia diferente. Cuando leas la Biblia y te encuentres con un rey, ese rey te representa a ti. Eres tú, y te revela tu estado de conciencia del momento. Al abrir la Biblia, por ley de atracción, te encuentras tú. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Antes de Saúl, Israel era gobernada por jueces, de acuerdo con la disposición que había dejado Moisés, pero los israelitas comenzaron a pedir un rey. Ansiaban llevar la vida que veían en los reinos, creían ser más libres bajo un rey. Aquí está la clave del simbolismo de Saúl, la voluntad de libertad, el deseo de quitarse de encima las cadenas que obligan dominarse. El significado metafísico del nombre Saúl es, deseado, reclamado. Y la definición es, la acción de la voluntad en lograr aquello que desea. Saúl, era una especie de llanero. Un hombre de las pampas o, cowboy. Fíjense cómo su condición humana concuerda con el símbolo que representa. Él andaba buscando un arreo de mulas perteneciente a su padre y que se había espantado y regado por el campo y no habiéndolas podido encontrar entró a consultar a Samuel, el profeta, quien tenía fama de encontrar las cosas perdidas. Samuel, era pues un medium. Es notorio en los hombres de los llanos y praderas que pasan su vida trabajando entre ganado y bestias, los supersticiosos que son y lo adictos a los cuentos de aparecidos y espíritus. Son de conciencia astral, que es una conciencia típica de las razas primitivas, de poca evolución. Es una conciencia casi natural, de todo el que vive muy cerca de la naturaleza, que observa sus fenómenos y los interpreta a su manera. Estas personas, por lo general, son lo que se llama voluntariosos, testarudos, reservados, algo tímidos, aunque muy valientes ante los aprietos. Saúl representa, pues la voluntad personal. Samuel recibió la inspiración de consagrarlo, porque fue informado por el Espíritu que éste sería el primer rey de Israel. En la Biblia, los gentiles representan a aquellos que están bajo conciencia carnal o de los sentidos. Al aceptar a Jehová y adquirir un poco de comprensión espiritual, son llamados israelitas, Saúl iba a ser rey de Israel, pero aún estaba en la conciencia personal y aunque creía en un solo Dios, y había sido instruido en las prácticas religiosas de la época, vacilaba entre un camino y otro, y al ocurrirle algo que no podía solucionar, corría a consultar con el Medium, tal como lo hacen los humanos hoy día. Todo aquel que está aún bajo el dominio personal, se desvía fácilmente de la práctica de la verdad, se pone muy nervioso de saber lo que va a suceder, olvida que el futuro está en sus propias manos, y sale a consultar a clarividentes y Mediums. Cuando nos damos cuenta de que Dios no quiere para nosotros sino todo lo mejor, y que nuestra palabra y nuestra fe nos producen todo lo que deseamos, se nos quita la tentación de frecuentar a los echadores de buena fortuna, los cartománticos. Por un lado, Saúl, se dejaba guiar por su yo superior, pero por el otro no le era leal. Cuando sus pensamientos cerrados oscurecían su inspiración, cuando no recibía mensajes por medio de sueños, salía a consultar a la bruja de Ende, quien invocaba el espíritu de Samuel, después de muerto este, tal como acostumbran aquí y ahora los espiritistas, y le repetía a Saúl, lo que decía el espíritu. Si Saúl hubiera obedecido la ley espiritual, hubiera esperado con paciencia hasta recibir por intuición la respuesta que buscaba. Esta no se hace esperar jamás. Requiere una disciplina y fe, pero siempre de alguna manera, el espíritu nos comunica todo lo que necesitamos saber y a mera satisfacción. Pero Saúl vacilaba y traicionaba su conocimiento de la verdad. Le ocurrió lo que a muchos de los que se internan en el plano astral y siguen consejos que les dan los diversos espíritus de ese plano, se volvió loco. A veces furioso y otras melancólico, es muy significativo que quien lograba apaciguar al rey loco era David, con su música. Eso ilustra el poder del amor, David, para armonizar las discordias que suscita la voluntad violenta. Lleguemos hasta aquí en el estudio de David y Saúl. Solo quiero que sepan que por ningún concepto apruebo el contacto con el plano astral. Eso entra en lo que la Biblia llama, idolatría, ya que el individuo que pone su fe en lo astral, que solo muestra fenómenos y poderes parciales, se lo está quitando al absoluto, o sea que está sustituyendo lo superior por lo inferior. No hay nada prohibido. Todos tenemos libre albedrío. Solo se nos recomienda conservar el equilibrio, el no abuso, para mantenernos en el bien. De última actualidad el latido universal habiéndose recibido a través de la revista The Bridge to Freedom, órgano del puente, un mensaje del maestro Saint Germain, en el cual, por primera vez menciona la ocurrencia de, cataclismos, que tanto están impresionando y afectando a la humanidad, y con mucha razón, porque la prensa no hace otra cosa que bombardear con artículos tipo ultimátum que no dejan aparentes escapatorias. El maestro ha tomado cartas en el asunto para ofrecer el refugio y las arenas contra el aniquilamiento que amenazan producir las mentes que ignoran la ley de causa y efecto. Sin embargo, el maestro dice textualmente que, no es para engendrar ningún temor, sino con el objeto de que puedan estar mejor preparados para su servicio en el futuro. Es verdad que el maestro admite que, hay ciertos cambios planetarios y cósmicos sobre los cuales aún nosotros no sabemos su futuro. En tales momentos a veces nosotros mismos no tenemos más que cinco minutos de aviso en que preparar a aquellos estudiantes dedicados a nuestro servicio. Pero si el cuerpo estudiantil no está lo suficientemente preparado para integrarse en el movimiento mental espiritual de rescate, no será un buen conductor de la radiación. No es sino sentido común, o sea sabiduría, el que los chelas se reúnan y se preparen, y puedan, en el momento de crisis, entrar en acción colectivamente tan pronto como sea posible, y que todos posean un número de decretos apropiados y a la mano, o mejor aún memorizados, para proceder personalmente a entrar en acción y evitar el desastre. El maestro, explica también que por tener todos nosotros divergentes impulsos de energía dentro de nuestros cuerpos causales, por poseer diferentes personalidades, diferentes tipos, por pertenecer a diferentes rayos y por estar en periodo de transición no pueden ellos esperar lograr una unidad completa y perfecta expresión de armonía en nosotros y en estos momentos, pero que están buscando una forma eficaz de aplicación, tratamiento, que no pueda ser confundida, para producir la manifestación. Instantánea para el planeta. El maestro dice. Recuerden amados corazones de mantenerse centrados, ajustados y aplomados en la llama triple dentro de vuestros corazones para actuar rápidamente en las emergencias y en los cambios inesperados. Hay radiaciones que pueden ser traídas conscientemente y en un momento dado, las cuales pueden ser invocadas por aquellos seres dedicados a nuestro servicio, reunidos en la Cámara Superior, lugar secreto del Altísimo, o sea conscientes de la presencia Yo Soy, cuyos cuerpos físicos se encuentran descansados, sus cuerpos mentales en estado de alerta, sus cuerpos etéricos purificados. El maestro recomienda invocar a la presencia Yo Soy para que vaya, dondequiera que se encuentren, las almas que hayamos dañado en cualquiera de nuestras vidas pasadas, como también a los animales a quienes hayamos maltratado o sacrificado en los altares de sacrificios religiosos de antaño y que los transmute con la llama violeta. Que la magna y amada presencia puede localizarse en cualquier reino, templo de la ascensión, sea que estén encarnadas, y gustosa te equilibrará la deuda en una hora o en un solo momento. Esto es importante para tu eficacia en el servicio. El maestro dice otras cosas que te iré mencionando en el resto de este boletín de última actualidad, ya que me ha dado, si no la fórmula de aplicación instantánea para el planeta, por lo menos una fórmula. Esto no depende sino de mi propia y humilde comprensión. Y ahora entremos en materia. Como simple recordatorio te preguntaré, ¿tú has escuchado y sentido los latidos de tu corazón, verdad? ¿Tú ya conoces el gran secreto del átomo permanente dentro de cada corazón? ¿Tú ya sabes que dentro de ese átomo están las tres llamitas conocidas por el nombre de Lama Trepo? ¿Tú sabes ya muy bien que al ser reconocidas y bendecidas por alguien, la cápsula que envuelve ese átomo se rompe y surge la llama triple que desde ese momento se convierte en el ropaje del Cristo? Todo el mundo sabe que los latidos del corazón comprueban que la persona está viva, por supuesto. Cuando se quiere averiguar si una persona está viva o muerta, se le tantea el pecho o el pulso. ¿De manera que ese latido significa vida y cómo llamamos los metafísicos a esa vida? Dios. Dios es vida la vida es Dios. De modo que hasta los ateos saben que lo que late el corazón es vida. Hasta los médicos que dicen no haber encontrado el alma en un cuerpo operado, saben que ese latido es vida. Es la vida. A nosotros se nos enseña que ese latido representa toneladas de energía que nos entran en el templo físico, energía pura, o sea. Vida, amor, verdad, inteligencia, poder, salud. Y cantidad de virtudes que son Dios, como justicia, consideración, paciencia, fe, etc. Todas se derivan de las tres grandes llamas. Amor, inteligencia y poder. Y sabemos todos que todo esto es la magna y amada presencia de Dios en nuestros corazones. Bien, todos sabemos que esos latidos vienen de la presencia más arriba de nuestras cabezas. Esa energía es bajada por el cordón de plata, por el chakra coronal directamente al corazón. Cada latido representa la reunión de todos esos poderes y virtudes. Cada latido es la prueba de la presencia de Dios, yo soy, en ti. Ahora, toma el secreto del dominio y la maestría. Toma la fórmula que nos da el maestro, para entrar en acción y evitar el desastre. Aquietate un momento y piensa en el corazón, de una persona o de miles. Recuerda los latidos. Escucha y siente tus latidos. No dejes de recordar que tu corazón y el de los demás están latiendo idénticamente y al mismo tiempo y que palpitan al unísono, conjuntamente y voluntariamente, aunque únicamente tú sabes lo que estás haciendo, pues el maestro Saint-Germain dice, Allí donde enfocas tu atención, allí estás. En ello te conviertes. Has entrado en el corazón, o los corazones de los otros. Y por tu vibración mayor has dominado las vibraciones menores. Además de que ya conoces la máxima metafísica, uno con Dios es la mayoría y la otra del maestro Jesús, donde dos o más se hayan reunidos en mi nombre, allí estoy con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, uno con Dios es la mayoría, dos o más son la totalidad, y allí está el secreto de la fórmula. Has puesto a latir los corazones al ritmo tuyo. Se han puesto en paz, y en el estado de paz es que se le abre la puerta a la presencia para que pueda bajar y dispensar sus dones. Es instantánea la reacción del Cristo. Y ahora vas a encontrar la fórmula en cantidad de sitios. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 46, tomado casi al azar. Haz conciencia de cada palabra, y cada frase. Aquietaos y sabed que yo soy Dios. Aunque tiemble la tierra, aunque se conmuevan los montes en el seno del mar, aunque se espumen y agiten sus olas, aunque retiemblen los montes a su empuje, turbense las naciones, vacilen los reinos, no temeremos porque en medio está Dios. No será conmovida, Dios la socorrerá desde el clarear de la mañana. Dice su voz y se derrite la tierra. Él es quien hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra. Él rompe el arco, troncha la lanza y hace arder los escudos en el fuego. Aquietaos y sabed que yo soy Dios. Un río con sus brazos alegra la ciudad de Dios. La ciudad es la conciencia y el río es la energía. El santuario donde mora el Altísimo. Venid y ved las proezas de llave, yo soy. Los prodigios que se obra sobre la tierra. ¿Te das cuenta que precisamente el Salmo nombre cataquismos, terrenos marítimos y guerras? ¿Te estamos estudiando aquí? Que es instantánea la acción de Dios en el santuario donde mora el Altísimo. Ese, río con sus brazos, es la corriente que tú estableces desde tu corazón al corazón de otro u otros. Y es instantáneo. Dios no tiene por qué esperar, a menos que tú no le impidas la acción por causa de tu libre albedrío. Y he aquí una cosa importante, fíjate que el Maestro ha dicho que hay que actuar rápidamente en los cambios repentinos. ¿Qué tenemos que estar atentos y alerta? Reuniéndonos, sí, pero actuando dinámicamente. No podemos perder tiempo en aquellas meditaciones que tanto les gustan a muchos de ustedes, en que cada uno se siente inspirado, hablando y decretando largamente. Las devociones se estiran y duran horas enteras. Mientras tanto, dice el Maestro, la amada presencia y el Cristo permanecen mano sobre mano, a que tú termines de oírte para ellos comenzar a actuar y conceder lo que has pedido. Y es que tenemos que advertir que al cuerpo emocional le deleita el escucharse. No le importa nada que los demás estén aguantando aquella perorata, a eso lo llaman ustedes, una meditación. Voy a copiarte lo que llaman los maestros Kutumi y Zen Chormen, meditaciones. La primera está incluida entre las meditaciones diarias de nuestra enseñanza. Dice el Maestro Kutumi. Amados corazones, no hagan grandes esfuerzos por buscar la presencia de Dios. Aquietense y encuéntrenlo en la paz de vuestro mundo sensorio. Realicen que el majestuoso poder de Dios está en el latido de vuestros corazones y permitan que esa naturaleza divina encienda vuestro propio mundo con todo el poder y el amor de la presencia de Dios. La segunda se encuentra en la meditación del día sábado. Llama Violeta, aprendan a aquietarse aún cuando no hay emergencia. Practiquen a aquietar sus cuerpos físicos, sus pensamientos, sus memorias etéricas y luego vuélvanse suavemente al Ser Supremo hasta que se sientan anclados en la paz. Luego el Maestro agrega, con una sola persona que haga esto, se salva una ciudad. Y ahora el Maestro nos sugiere divulgar el movimiento que el mismo llama el latido universal, en que nos pide fijar la atención en nuestros corazones, escuchando los latidos, pensando en la energía que derrocha la presencia, luego pensar en el latido de otros, así sean miles o millones. No me hagas caso, si no quieres. Solo comprueba el milagro que se te manifestará. Simultáneamente hubo tres personas que tuvieron la visión de un gran corazón rojo, latiendo, con el centro dorado y bordeado de azul y rosa. Una de ellas vio cómo entraban o se agregaban miles de seres. Es la corroboración que nos da el Maestro. Ahora te diré algo muy importante que alerta el Maestro. Dice así. Traten de vivir por encima de las tensiones que molestan a la generalidad en la Tierra. Jamás podrán sobrevivir como movimiento espiritual, ni siquiera como grupo espiritual, si permanecen más abajo de lo que se me antoja llamar, la marca del agua, o sea el borde hasta donde llega a la orilla del agua. Allí donde hay el temor, todas las clases de molestias y problemas, la intolerancia, el odio, la ira, la rebelión, los celos. Si tú vives allí, entonces formas parte de la creación humana y la mente humana. Estás en el fondo y no en la superficie como tú crees. Tú no puedes lanzarles la soga de la instrucción, o la enseñanza nuestra a los que yacen allá abajo, con el fin de elevarlos de la oscuridad hacia la luz de Dios que jamás falla como si tú estás allí con ellos. Y a propósito, permíteme decirte, no diré tu nombre, pero tú sabes a quién me refiero. Cada vez que hablamos te oigo repitiendo los mismos clavitos de siempre. Los repites y los remachas. En ningún momento te he oído mencionar las virtudes y colores de tu llama triple, ni el átomo permanente de nadie. Sin embargo, tienes a flor de labios los nombres de las enfermedades, de los médicos, de las medicinas, de tus defectos y problemas. ¿Cómo quieres tú salir de ese escalón? Es el mismo que el maestro llama, la marca del agua. Te aconsejo que comiences hoy mismo a escuchar los latidos de tu propio corazón para que vayas aprendiendo a escuchar el de los demás. Recuerda que puedes curarlo todo. Enfermedades tuyas y de los demás, problemas tuyos y de los demás, defectos tuyos y de los demás, con sólo pensar en tu corazón y en el de los demás, y recordar que los latidos son chorreones de virtudes como la salud, la armonía, la paciencia, la fe, la serenidad, la paz, en dos palabras incólumes, la perfección, que está ahora mismo cayéndote en el corazón y el de los demás, y con pensarlo ya es un hecho que se manifiesta. Repito, el movimiento que el maestro Saint Germain desea que se divulgue de inmediato es el de enseñar a escuchar primero el latido de tu propio corazón, pensando en el inmenso volumen de energía pura que entra con cada latido y afirmar. Yo soy el latido universal y el líder de mi ambiente. En el nombre, por el poder y la autoridad de mi amada presencia yo soy, decreto que uno con Dios es la mayoría. Dos o más son la totalidad. Que esto sea aprendido de memoria y se afirme en cada circunstancia negativa que se presente en el planeta, con la absoluta fe de que la presencia yo soy actuará sin pérdida de tiempo, ya que el latido universal decretado y realizado por la presencia yo soy es la unión de todos los corazones del universo. Para que no pierdas tu tiempo te repito lo que ya se te ha enseñado, pero me doy cuenta de que hay discípulos que aún no se han percatado de lo que sigue, y lo repito ahora en palabras nuevas para que les penetre mejor y no pierdan su tiempo. La metafísica engloba todas las enseñanzas que han existido hasta ahora en el planeta Tierra. Si tú eres estudiante de metafísica, si tú absorbes, captas y puedes practicar lo que estás aprendiendo en la hermandad Saint Germain, estás comprobando haber ya absorbido todo lo que los maestros han dado hasta ahora, ya has avanzado al punto de subir al próximo escalón, y no tienes necesidad de ingresar en órdenes o sectas inferiores. Algunos estudiantes se sienten atraídos por el aspecto fenomenal de las sectas que llamamos, menores. Oye bien. Se les dice menores porque están actuando aún en el plano emocional. No han subido aún al plano mental. Aún son piscianas. Pisces, o los peces, viven en el agua. Agua es representativa de la emoción. El mar representa el plano emocional. Es salado como las lágrimas. Acuario es un hombre que carga un jarro de agua al hombro. Es el hombre que ha dominado el agua y la usa como y cuando quiere, en pequeñas cantidades y con parsimonia. Es pues el ser que ha llegado a dominar su emotividad y la usa con inteligencia. Tú ya debes saber que no es que la emotividad sea mala. Es muy bueno tener una gran profundidad de emoción, solo que hay que manejarla con mucha inteligencia. Hay que equilibrarla con la inteligencia, por lo tanto hay que ser tan inteligente como emotivo, y tan emotivo como inteligente. Esto se logra haciendo afirmaciones cada vez que uno se sienta dominado por la emoción. Yo soy la inteligencia divina. Yo soy la llama de oro. Y meditar mucho sobre la inteligencia. Y dile a tu cuerpo emocional. Aquietate. No acepto que te desbordes. Obedece a tu superior. Superior es el plano mental. La metafísica es una enseñanza mental y se supone que ya tú eres adulto espiritualmente, que ya dejaste la mala crianza infantil, las lloraderas y los pataleos, el dramatismo psíquico, que ya raciocinas y disiernes, por lo tanto, que ya mereces entrar en el plano mental. Es el plano de la era de Acuario, así como Pisces lo fue del plano emocional y negativo. El hinduismo es el sistema religioso más antiguo del planeta, ya que hasta se confunde con la propia historia del continente asiático. El yoga desbordó los límites del hinduismo, extendiéndose hasta el Tao, el budismo etc. y se ha dicho que existen tantas yogas como existen yoguis. Lo cierto es que es típicamente emocional y psíquico. Es el dominio por excelencia de la materia y del cuerpo astral. Más adelante no ha podido penetrar porque hubiera sido entrar en plano mental, y los maestros no les dieron los principios mentales. Para ellos lo más excelso es liberar el alma en el Samadhi que es un plano psíquico emocional. El conocimiento, para ellos consiste en ver flores, oler perfumes y viajar astralmente. Aún no saben traer la presencia y oso al cuerpo físico. Aún no conocen el Cristo interior. Estos conocimientos fueron introducidos por el maestro Jesús Cristo. La metafísica es cristiana y los hindúes son budistas. Muy anteriores al cristianismo. En las eras emotivas se hacía muy difícil controlar al cuerpo emocional, y después de haber leído la monografía, parece mentira. Ya sabes lo que ocurre con los arranques de ira, de emotividad y las prácticas de autohipnosis, se separa el doble etérico del cuerpo físico, lo cual produce la visión psíquica, lo cual es una distorsión, un desorden, una enfermedad. Ya debes haberte graduado en esas enseñanzas que lo que hacen es estancarte en épocas ya superadas, obsoletas, regresándote al pasado, cristalizándote como la mujer de Lot, por lo tanto perdiendo tu tiempo. La Orden Rosacruz fue fundada en Alemania en el siglo XI, XI, por un grupo presidido por Christian Rosenkreuz, que como bien lo sabes tú, fue una encarnación anterior del maestro ascendido Saint Germain. Cada siglo venía un adepto a introducir un nuevo escalón para ir adelantando a la humanidad en el conocimiento de la verdad. A pesar de que fue traída al planeta por el avatar de esta era de acuario, no significa que sea válida sino para aquellos que aún no pueden captar totalmente la enseñanza metafísica. El Rosacruzismo que nos ha llegado a nuestros días tiene limitaciones inaceptables, entre otros la práctica de buscar y mirar, estudiando, las encarnaciones pasadas, cosa que cristaliza como la mujer de Lot, impidiendo avanzar. La masonería data del año 1717, después de haber sido un simple sindicato artesanal. Hoy en día también resulta plagada de limitaciones y atrasos. La Orden Martinista fundada por Martínez de Pascuay y su secretario y discípulo Louis Claude Saint-Martin, fue otro paso en la escala de los aspectos de la verdad. Está superada por la metafísica cristiana y la actividad de Oso. Lo mismo en Gnosticismo, todos los derivados protestantes y aún las más modernas ciencias cristianas etc., ya que éstas son pasos hacia la metafísica, como te lo dijo el mensaje de Rafael Zamora para Hispanoamérica. Esos ascendidos maestros, Moria, Kutumi, Saint-Germain y Hualcoul, para resumir todo lo que había sido dado al planeta y que no quedaran dudas en las mentes humanas, le dictaron personalmente a Elena Blavatsky toda la enseñanza teosófica como una enciclopedia para todo el que busque instruirse respecto a cualquier punto que tenga oscuro. Esto incluye el cristianismo, ocultismo, espiritismo, neoplatonismo, gnosticismo, cábala judaica, mística rosa cruz, martinismo, tradiciones budistas, hinduismo, karma, vida de ultratumba, causas del mal, leyes herméticas, planos, rayos, teurgia, magia, purificación, perfección, etc. De modo que no hay excusa para permanecer ignorante o atrasado. Toda persona en el sendero espiritual tiene a la mano la contestación a cualquier pregunta que le venga en mente. La teosofía no es ni una secta ni una religión. Es un diccionario espiritual dado en persona, cara a cara, de tú a tú por los maestros de la sabiduría a la tan mal comprendida Elena Blavatsky. En el año 1802, los maestros comenzaron a enviar al planeta la enseñanza del nuevo pensamiento por medio del Dr. Feneas Quenby y su discípulo Waldo Tran, autor de A tono con el infinito, una de cuyas frases célebres es la más grande de las verdades eternas. El reconocimiento de nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con lo universal, equivale a atar el cinturón de nuestra maquinaria a la fuerza motriz del universo. Todas las escuelas que de allí se desprendieron son repeticiones del mismo tema trascendental, o sea, la práctica de la presencia de Dios yo soy en mí, en ti en todos, en todo, aquí, allá, más allá. Cuando se llega a esta última enseñanza se ha llegado a Dios. Tarde o temprano se le encuentra en nuestro centro, y todas las anteriores sectas y religiones se vuelven trascorrales. No lo olvides. Son superfluas, están además, obsoletas, sólo ocasionarán pérdida y desperdicio de tu tiempo. Es de volverte a buscar a Dios por trascorrales. Es atrasarte y estancarte cristalizándola como la mujer de Lot. El que llega a la práctica de la presencia de Dios, por medio de la actividad yo soy, si no ha llegado a superar todo en vidas pasadas, su Cristo, su presencia yo soy, que es uno sólo lo llevará a toda la verdad. Es promesa bíblica. De manera hermano y hermana, que no te eternices voluntariamente en el escalón inferior ya que nos queda poco tiempo para escoger, ascender con el planeta, o descender a un planeta inferior por haber desaprovechado esta oportunidad, perdiendo el tiempo, perdiendo esta encarnación. Bendigo tu Cristo y le pido que te ilumine. Protección gubernamental para Venezuela, los Estados Unidos de América y para el mundo entero. Con todo el poder y autoridad de la amada presencia, yo soy, en mí, digo y decreto, sellen. 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 Todas las posiciones oficiales gubernamentales en Venezuela, Estados Unidos y en el mundo entero con la presencia luminosa y con el brillante corazón de diamante, del ascendido y amado Maestro El Moria, individual y colectivamente. Dejen que la voluntad de Dios se manifieste en, a través y alrededor de los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos de América del Norte y en el mundo entero, hoy y para siempre, que solamente aquellos que han sido escogidos por los ascendidos maestros de sabiduría para ocupar las oficinas claves gubernamentales, sean realmente los colocados en ellas para que el gran plan de Dios se cumpla debidamente. Amado y ascendido Maestro El Moria. Toma de forma inmediata, completa y eterna, el comando, control y posesión, de los gobiernos y sus pueblos y de todos los gobiernos y de todos los pueblos existentes en el planeta Tierra. Decretamos que, la luz de Dios que nunca falla, se posesione y guíe, y gobierne, a todos los seres encarnados en todas partes sobre el planeta Tierra. Damos gracias. Cúralo todo, te voy a hablar en palabras de ah, puya, lo cual significa que lo vas a comprender y aprender en menos de un minuto, o sea en el tiempo que tardas en leer esto, y te advierto que está medido por el reloj. Además te advierto que te va a encantar y vas a desear enseñárselo a todo el mundo para que sea feliz. En el lenguaje metafísico auténtico lo llamamos el latido universal, pero llámalo tú el Cúralo todo, porque vas a notar que te cura el mal que te esté afligiendo, bien sea enfermedad o problemas, situación, circunstancias, o lo que sea, lo cura todo y no solamente a ti sino aquello que mires en otro, como un defecto, un vicio, etc. No importa de qué se trate, no importa lo que ande mal, el Cúralo todo lo arregla. Bueno, ahora vas a mirar el reloj para que sepas en cuánto tiempo aprendes el tratamiento, o en cuánto tiempo lo haces. Es un tratamiento y lo llamaremos, el remedio, o la medicina, como tú prefieras. Vamos pues. En el mismo instante en que tú te sientas mal, o en el mismo instante en que se te manifieste un problema, o en el mismo instante en que lo veas en otro tomate el pulso. Esto se hace colocando la yema de uno de tus dedos pulgar sobre la muñeca del brazo opuesto, tal como lo hace el médico, hasta que sientas el latido de tu corazón. Quédate unos momentos gozándolo porque es agradable. Este es el primer paso. El segundo paso es pensar un poquito, bien y de dónde viene a mí ese latido. ¿Qué lo produce? Trata de contestarte esas dos preguntas tú mismo, porque fíjate que tú no estás ni atado a ningún otro ser, ni estás enchufado a la electricidad, ni estás sembrado en el jardín. Eres libre e independiente y si estuvieras suspendido en el espacio, siempre seguirías sintiendo el latido de tu corazón. El tercer paso es decir en alta voz, Padre nuestro te invoco a la acción, tres veces, y ahora dices, gracias Padre que me has oído. Y ahora te vas, no pienses más en la enfermedad o en el problema. Repite el remedio, cúralo todo tres veces al día tal como te lo ordena el médico, ya tú sabes cuánto tiempo te toma. Espero que no se te olvide chequear en tu reloj. No me crees. Solo ensayalo. No pierdes nada. Sí, ya sé, me vas a decir que cuántos se toman el pulso al sentirse mal y no se les quita lo que les molesta. Es auténtico. Pero nadie goza tomándose pulso, primeramente. Por lo general, lo hacen con gran temor de encontrar que lo tienen demasiado rápido. Segundo, al instante declaran con gran convicción, estoy enfermo, estoy malísimo, eso es lo que llamarnos un decreto, y estoy decretando no tiene más remedio que manifestarse. Eso es metafísica. Pero él no sabe metafísica. Tercero y último. Lo que sí se le ocurre es invocar al médico y llenarse el cuerpo de cosas químicas. La gran diferencia consiste en mantenerse tranquilo, pensar en las cosas buenas y positivas como la vida, la salud, etc. y hacer la invocación. A las personas más adelantadas quienes ya conocen la maravilla metafísica, le recomendamos que piensen que ese latido significa vida, salud, fuerza, equilibrio, armonía, paz, etc. y que todo el mundo está recibiendo las mismas condiciones. Por eso agregamos las gracias. Otro de los últimos boletines de Connie, la licuadora ustedes ya me han escuchado, o me han leído, hablándoles de, los cambios que se avecinan. Ya no es que están próximos sino que los tenemos con nosotros. Cada vez que te sientas en desagrado, en disgusto o con quebrantos en la salud, una sensación de mareos o de confusión. Yo te ruego que digas de inmediato. Yo soy una antorcha de fuego violeta y todo lo negativo que se me aproxime es al instante transmutado. Y esto lo afirmes cuantas veces puedas recordarlo diariamente y por las noches, si despiertas durante tu sueño. Es importantísimo para ti y para todo el planeta. Voy a explicarte. Los cambios, para esta nueva era los trae la luz que se está derramando en todo el planeta. Esta luz, tú lo sabes, gira dentro de nosotros en forma circular y en espiral, gira con tal rapidez que causa confusión. Ella es como una licuadora que tiene el propósito de desbaratar las cristalizaciones que tenemos acumuladas desde muchas vidas. Tal como se pulverizan y licúan las cosas que tú metes en tu licuadora. Por supuesto que es maravilloso que la luz te obligue a salir de todas las pelotas de odio, amargura y demás acumulaciones de energía mal usada que hay en tu subconsciente, en tu cuerpo etérico, mental y en el aura. Pero esto tiene un grave peligro y es que esa aceleración puede hacerte perder el contacto con el Cristo, ya que cuando el ser se siente mal, se olvida de su conciencia espiritual y sólo le provoca obedecer a lo que le quería, están propensos a que les penetren entidades de planos psíquicos, aprovechando el bajón en que se siente la persona. Por eso es que, te alerto a que no pierdas un minuto, al sentir cualquier cosa negativa, cualquier mal humor, ganas de criticar, poner atención a chismes, cualquier falta de caridad, todo es abrir una rendija o un portón a un plano que es imperativo mantener trancado para siempre. No arriesgues el perder esta encarnación cuando ya, por el solo hecho de conocer tu presencia, eres candidato a la ascensión, por Dios. Sálvate con la llama violeta, porque nadie se puede salvar sin ella. Ya tú lo has comprobado. Mañana no podrás alegar que nadie te lo dijo. Nuevas palabras de acentábolas, palabras de acentavo, no son exclusivamente para los niños, ni tampoco para los principiantes. Son para recordar a los adultos metafísicos, cosas aprendidas en sus vidas pasadas, o sea que al leer los datos les será muy familiar el contenido. Si tú aprendiste astronomía o astrología, o ambas ciencias, vas a recordar muy bien todo lo que te voy a decir. Si no lo aprendiste anteriormente, será maravilloso para ti conocerlo al fin. El Zodiaco. Ese inmenso reloj cósmico de 12 signos, 12 horas, que manda en nuestras vidas, tarda en recorrer cada signo unos 2160 años. Cada hora, o signo, representa una clase que tiene que aprender la humanidad. Una clase en la verdad del ser y la verdad del progreso o evolución del hombre. Es el paso, por ejemplo, del salvajismo a la barbarie. De la barbarie a la civilización. De la civilización a lo que vamos a aprender ahora, o sea la iluminación. El reloj da vueltas eternamente. Cada uno de nosotros ha dado muchas vueltas. Cada vez que tú terminas de dar una de las vueltas, comienzas la que le sigue pero en un grado más alto. Por eso es que unos somos más adelantados que otros. El signo que acabamos de terminar, como lo sabes, es Pisces, el pez. En esta, hora, del planeta Tierra, representa el hombre que está expuesto a sus emociones y tiene que aprender a dominarlas. En una vuelta anterior fuimos peces en esa hora y nos correspondió conocer la vida en el agua. El agua para nosotros los humanos simboliza el cuerpo emocional, psíquico-astral. Al hombre le es muy difícil dominar ese elemento. Las emociones son como las olas. Cualquier dientecito las alborota, los humanos de nada se ofenden, se molestan, se irritan y resisten hasta la muerte. Eso que se siente afectado es lo que se llama en metafísica, la personalidad. La era de Pisces fue muy dura. De muchas guerras y persecuciones. Esto está en perfecto orden divino para que el hombre aprenda autocontrol y autodisciplina. Pero ya la gran masa captó la lección. La prueba es que Acuario ya tiene varios años con nosotros. Ya no habrá ninguna guerra mundial a pesar de que los piscianos crean que sí. Déjame aclararte que nada ni nadie puede quedarse en, o retroceder a, o prolongar algo pisciano en el planeta cuando esa era murió. Si alguno no aprovechó la lección. Si no está, al día, tendrá que repetirla, por supuesto, tal como ocurre en las escuelas a los niños, porque la ley de correspondencia dice, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. La diferencia consiste en que los retardados espirituales, adultos, son llevados a un planeta más atrasado. Lógicamente no puede quedarse en el planeta que esté entrando en un signo tan elevado como Acuario, que es para la séptima raza o superhombre. Nada ni nadie, te lo repito, puede establecer algo que ya caducó en un signo, y te lo advierto porque hay un movimiento que pretende revivir sistemas piscianos de templos y ritualismos, contrarios a la ley de correspondencia, que el Padre los mire con su misericordia. Cada signo ocasiona una revolución de todo, vida, costumbres, modas, ideas, corrientes. Acuario es el hombre que ya sabe dominar su cuerpo emocional, pues lleva el agua en un receptáculo al hombro. La usa como él quiera. Además, a sus pies se encuentran las diferentes corrientes de la era. Él pasa por encima de ellas impertérrito. Corrientes eléctricas, electrónicas, de aguas, de ideas, nada lo perturba. Su emotividad está bajo su control. Nuestra memoria a racias no contiene nada más allá de la era de Tauro, tiempos egipcios. A pesar de que nos quedan las pirámides, los jeroglíficos y algo muy grande que introdujo a Kenatón, o sea el culto del único Dios, no sobrevivió ninguna corriente, ya que desapareció la idolatría por los animales, aves, el buey y apis. La era siguiente fue Aries, la cabra, que se convirtió en el cordero pascual en la religión hebrea. Fue la época de Moisés y Abraham. Continuó el culto del Dios único y Moisés reveló el nombre de Dios, yo soy, el cual permaneció secreto hasta ahora porque no se popularizó la traducción del nombre hebreo Jehová, te habrás dado cuenta de que cada religión trae dos niveles de sabiduría o de enseñanza. Una es moralizadora, pública, destinada a formar buenos ciudadanos, buenos padres de familia, hasta una buena ética profesional, todo lo cual daba lugar a la constitución de edificios, iglesias, templos donde se formaban, almas grupo, orientado por la fe. Se propagaba el sistema por medio de rituales, vestimentas, corales, espectáculos casi teatrales, procesiones etcétera especialmente presentados para atraer a los que, viendo no ven y oyendo no oyen, como lo expresó el maestro Jesús. El segundo nivel de enseñanza y sabiduría era secreto porque se basaba en la autoiluminación. Este no se logra sino en el recogimiento, en el contacto con el ser superior, la meditación, el silencio o sea el alejamiento del mundanal ruido. El peor enemigo de esa autoiluminación, que nos habla la verdad interiormente, es la personalidad. Mientras ésta nos domine es difícil lograr revelaciones internas. El maestro Jesús no pudo darle los misterios mayores a Pedro ni a los demás apóstoles por razones muy obvias, después de haberlos entrenado en los misterios menores. Después de haber vivido tres años junto a ellos. En un momento crucial, Pedro lo negó tres veces. Judas lo traicionó y lo vendió. Los únicos a quienes enseñó los misterios mayores fueron a su madre María y a Juan el discípulo amado. El ascendido maestro Saint-Germain, Dios Libertad, Avatar Acuario nos ha revelado en su último mensaje, que él fue Juan en esa encarnación y que en San José transmigró temporalmente, para asistir y proteger a María y Jesús. El cristianismo esotérico que Juan recibió y enseñó a sus propios discípulos, fue formando el grupo llamado Juanistas, que llegó a tomar un cuerpo tal que alarmó a la iglesia de Pedro, el cual comenzó la lucha por declarar herético todo lo que viniera por autoiluminación. Los Juanistas tuvieron que emigrar y refugiarse en Europa, pasando por Grecia donde se originó el título griego de gnósticos. Gnosis significa conocimiento esotérico de cosas espirituales. Llegaron a Transilvania donde a la postre se formó el reino de Hungría, como defensa política. La doctrina gnóstica cristiana pudo sobrevivir porque él, catolicismo, emperador de la Casa de Hamburgo anexó Hungría a Austria. El heredero de ese trono era el príncipe Racosi, jefe del gnosticismo juanista y hacedor de la clave de transmutación, que le dio Jesús el Cristo a Juan el Amado, como aprobación de todo el proceso de su ascensión. Andando los siglos, el esoterista rey Sol Luis XIV de Francia recibió al entonces príncipe Racosi de Transilvania, y habiéndole hecho donación del castillo de Saint-Germain en Lalle, cerca de París, hizo posible que el príncipe se presentara en la corte de Francia con el título de conde de Saint-Germain, ocultando así su identidad para evitar que lo reclamara el trono de Rumanía. Siempre encarnando el espíritu de Juan. Su verdadero nombre era Leopoldo Juan Racosi. Contemplación según los ascendidos maestros la forma más alta de orar en, palabritas de asentavo, la fórmula aparece en los misterios develados del ascendido maestro Saint-Germain, en la página 11 de la versión original en idioma inglés. Luego aparece en las meditaciones diarias del Brecht of Freedom, en la página para el día lunes, por el maestro Kutumi, maestro de la sabiduría. Esta unilde servidora no pretende jamás, ni abreviar ni mejorar la enseñanza expuesta por los amados maestros. Sólo la presenta en la forma sui generis, ya aprobada por la jerarquía blanca, y como un servicio a la humanidad, ya que no se puede vender. Te ruego dejar que la copie quien la desee. El Salmo 46 dice, aquiétate y recuerda que yo soy Dios. El aquietar es físico, mental y del sentir. O sea que cuando te sientas angustiado, quebrantado, molesto, tranquiliza tu cuerpo, tu mente y tus emociones. No pienses en nada. Se dice que es muy difícil no pensar en nada, pero te voy a dar un secreto, de a centavo, cuando amenaza una tempestad, lo primero que ves es un tremendo relámpago. Ya tú sabes que tras ese rayo va a reventar el trueno y que es lo que hace todo el mundo. Se queda inmóvil en actitud de espera hasta que estalla el tronido. Precisamente esa actitud de espera es el acto de no pensar en nada. Aprende a prolongar ese suspenso, y habrás aprendido a no pensar en nada. Te habrás aquietado como lo dicta el Salmo. No sentirás ni pensarás en nada, pero te ocurrirá algo insólito. No sucede a todos, y es que en ese silencio, de pronto te darás cuenta de que estás oyendo fuertemente el latido de tu corazón. Como jamás lo has escuchado y sentido. Por primera vez, y adrede, le has dado a Dios la oportunidad de hacerse oír por ti. Porque ese latido que ahora estás oyendo es Dios en ti. Es tu vida. Supongo que ya tú conoces, el latido universal. Es la comprobación de que estás vivo. La comprobación de que Dios está en ti, vivo y moviéndose. Por primera vez en el planeta Tierra se hace conciencia de que el corazón es el, templo no hecho con las manos, que menciona la Biblia y es el auténtico templo de la nueva era. Dios es vida y lo estarás sintiendo y oyendo en su templo, en tu corazón. Ahora vamos a dar el segundo paso del ejercicio. A las 7 de la mañana cuando el sol esté bien visible por encima del horizonte, vete a una ventana a mirarlo de frente. No te alarmes. No es que debes clavarle los ojos porque no se puede. Es simplemente que le dirijas una ojeada. Solo una ojeada porque no se soporta el resplandor, además de que es peligroso el forzar la vista en él. Pero es importantísimo para ti esa ojeada. Se te grabará para siempre el resplandor. La imagen del sol. Es la auténtica, radiante, brillante presencia de Dios y necesitas grabártela en tu mente. Vas a sentir el deseo de volver a mirarlo porque es fascinante ese, manto electrónico de la presencia, vuelve a mirarlo tantas veces como te ocurre el deseo, pero solo una ojeada. Basta para centrarte en tu presencia. Ahora, lo que sí debes hacer diariamente es irte asociando a ese resplandor que visualizas con el recuerdo, pensando en el poder, la maestría, la naturaleza de tu presencia, y poco a poco tratar de entrar todo tú en ese resplandor de amor, vida, verdad, luz, etc. diciendo yo soy eso. Tenemos 13 billones de células en el cerebro solamente. Basta tu voluntad de que te penetre la luz para que se haga realmente. Es la forma de aceptar tu ascensión. Es tu iniciación a un nivel funcional más profundo. Te doy las palabras del maestro Kutumi, de las meditaciones diarias. Amados corazones, no hagan grandes esfuerzos para ir a encontrar la presencia de Dios. Aquietense y encuéntrenlo en la paz de vuestro mundo sensorio. Abrán los ojos y dense cuenta que el majestuoso poder de Dios está en el latido de vuestros corazones. Ahora permitan que la radiante naturaleza de la divinidad, ardiendo a través de vuestra carne, sea testigo de la convicción que enciende vuestro propio mundo, del todo poder y amor de la presencia de Dios. Cada mañana mientras meditas sobre la naturaleza de tu presencia, el poder de tu presencia, la maestría de tu presencia, después de contemplarla por un momento, haz un pequeño esfuerzo adicional y trata de ser esa presencia solo por media hora. Pero estén alertas al gusanillo de orgullo espiritual que a menudo en el mero centro de vuestra bella flor espiritual desea destruir su perfección. Como te habrás dado cuenta, por encima de todo se destaca una cronología exacta en el planeta, que sigue sin desviársela, señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en un ceremonial íntimo pero para que lo vean todos los seres humanos, y lo tengan que obedecer ya que es un decreto que formulan a diario desde la era de Aries, es como sigue. El templo de Moisés, la era de Jehová, representa el Padre. La iglesia cristiana, era de Jesús, representa el Hijo. En la era de Acuario, era espiritual, representa el Espíritu Santo, como lo dice la Biblia, el templo, no hecho con las manos, o sea el corazón del hombre donde mora yo soy Dios. Te has dado cuenta de que la gran hermandad de Saint Germain siguiendo los postulados del avatar Aquarius, Dios Libertad, no se exhibió este año en acción de gracias pública, ya que la gratitud y la acción de dar gracias al Padre es la ofrenda de amor, contemplándolo en el corazón de cada hijo, su único templo. Otro de los últimos boletines de Connie Méndez, alerta. Caracas 18 de octubre de 1979 te recuerdo lo que dice la Biblia respecto a que este es el momento en que se multiplican las sectas y los grupos que se dicen ser, el Cristo. Acuérdate de que el Maestro Jesús lo anunció, vendrán a ti diciendo, yo soy de Pedro, de Pablo, etc. Tú no eres sino de tu magna presencia. Tómate el pulso y ante el latido de tu corazón, repite. Esto es vida, esto es Dios. Yo soy, yo soy, yo soy. No te dejes amenazar. El que amenaza lo hace porque no tiene ni poder, ni maestría. Los maestros jamás amenazan, porque saben que no hay sino a la la que actúa impersonalmente. Acuérdate de que Dios manifiesta su voluntad a través de los hechos, y que, por sus frutos los conoceréis. Juana María de la Concepción Méndez, Connie. Poema a las Madres. Dime, ¿quién es aquella que siempre perdona, que todo lo olvida sin guardar rencor? Ayer tus travesuras, hoy tus, locuras. Te besa, te bendice y te llama su amor. Ayer tus regueros de ropa, tus corotos. Hoy el mismo cuadro, el baño unza peroco. Ella recogiendo, secando, guardando. Por ti, no se cansa de andar curucuteando. Dormía despierta, la oreja parada, cuando te sentía, corría alarmada a tocarte, arroparte, porque estornudaste. Hoy, a ver si por fin ya llegaste. A nadie le cuenta cómo la exasperas a veces te grita que la desesperas. ¿Qué a veces te grita? ¿Qué te vuelve loco? ¿Y cargar contigo, te parece poco? ¿Y cargar contigo, te parece poco? Hoy que eres grande, soltero o casado, aquello, tú sabes, se lo habrás contado. El negro secreto que guardas profundo. Que nadie lo sabe, nadie en este mundo. TCH. Descarga tu alma vas a callar ante la única con que puedes contar. El único ser que no te dejará que contra mar y viento te defenderá. La verás jurando que todo eso es mentira que no fue tu culpa. Que alguien te empujó nada tendrás que temer de su ira. Porque eres perfecto y San se acabó. Que quien es esa santa, esa mártir bendita que no busca fama, ni gloria, ni nada. Pues, la tuya, mía, de todos, igualita. La única que responde al nombre de, mamá. Lunes 26 de noviembre de 1979. Último pensamiento que Connie nos dejó. Yo soy por la ley del uno. Uno con el corazón de Dios. Yo soy el corazón de Dios, en todo el centro del movimiento de las olas del mar y del viento que las mueve. Yo soy el amor de Dios, Padre-Madre, dulce y tierno en todo movimiento, en todo el mar, símbolo del cuerpo emocional del Padre-Madre. Yo soy Dios, que ahora suaviza y desvía toda semblanza de violencia en el corazón de la tierra y del mar. Gracias Padre que me has oído.